Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión ordinaria del pleno del mes de marzo. Antes de empezar, quisiéramos dar nuestro más sincero pésame a la familia y amigos de los bomberos fallecidos y os propongo que toda la corporación hagamos un minuto de silencio, si os parece. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la sesión del pleno. Punto primero, aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 25 de febrero de 2016. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Pues unanimidad. Punto número dos, dar cuenta de la acta de la Junta de Gobierno local de fecha 22 de febrero, 7 de marzo y 18 de marzo, decreto del concejal de Hacienda del 18 de marzo, declaración de emergencia de obras, dar cuenta de declaración de no adscrito, reparo de intervención, dar cuenta de la ejecución del presupuesto del cuarto trimestre, dar cuenta de informe de medidas de lucha contra la morosidad cuarto trimestre 2015, dar cuenta de informe de seguimiento anual del plan de saneamiento y dar cuenta de periodo medio de pago a proveedores cuarto trimestre 2015. ¿Quiere usted intervenir, señora Cifrán? Sí, buenos días, no te dios. Lo primero era preguntar si todos los reparos de intervención, a partir de ahora, van a venir todos a pleno. Bueno, creo que además se incluye la ley de régimen de bases y creo que además por transparencia es bueno que se sepa, si hay algún reparo, que lo sepa la corporación. Creo que es bueno dar cuenta de ello. Señor Lara, por favor. No ha terminado, señora Cifrán. Continúe. Sí. En este punto del orden del día, también aunque sea dar cuenta, se presenta dar cuenta de la declaración de concejales no adscritos. Me gustaría saber si en ese informe que nos ha pasado la secretaria, los concejales no adscritos, que no vienen titulares de quiénes son, son los señores Beatriz Olmedo, Bernardo Jiménez y Óscar Ramundo. Si se refiere a la señora secretaria, a estos señores que ya pasan a ser considerados no adscritos. Sí, claro. Vale. Y se nos plantea una duda sobre el informe de la señora secretaria. En el informe de la señora secretaria se habla de que estos señores, pese a ser concejales no adscritos, pueden tener, pueden participar en el propio equipo de gobierno, con delegaciones de gobierno, pueden ser tenientes de alcalde y pueden pertenecer a la propia junta de gobierno. Y ahora se nos plantea una duda, sobre todo a raíz de un escrito presentado por doña Beatriz Olmedo, en el que dice lo siguiente. Que en consecuencia de los últimos hechos acontecidos en la relación entre nuestra persona y el Partido Ciudadano, Partido de la Ciudadanía, nos surgen dudas sobre los derechos económicos que contrae un grupo municipal frente al ayuntamiento. Ella pide un informe del señor interventor municipal y ese informe no obra en el expediente. Nos gustaría saber si ese informe es preceptivo para la consideración de no adscrito y nos gustaría saber si, como grupo municipal, el grupo no adscrito va a poder percibir lo mismo que perciben los restos de los grupos municipales. No como concejales, sino como propio grupo municipal. Bueno, yo creo que se excede un poco, si quiere, después del Pleno. Usted pide el informe que falta. Es una situación parecida a la que está ocurriendo en Valencia con unos concejales del PP, que ya no son parte del PP y que siguen formando parte del grupo municipal PP. En este caso, estos concejales han pedido la persona de la que usted me habla, concretamente, la baja del partido. Y, bueno, han pasado a ser no adscritos. Pero se va a contemplar todo lo que dice la ley explícitamente, ni más ni menos. En ese sentido, vamos a ser muy escrupulosos. Cuando acabe el Pleno, se va a intervención, pide ese informe o suba a secretaría, aclara sus dudas. Pero, pues, no exceder del ámbito del Pleno donde tenemos que… Se trata solo de dar cuenta. Entonces, si le parece, después del Pleno usted aclara todas sus dudas. Pero no estamos en Valencia. Estamos en Benalmádena. Estamos en Benalmádena. Y no es una duda que no solamente tiene el grupo Partido Popular, sino una duda que nos plantean muchos ciudadanos sobre este aspecto. Y también, bueno, que no nos excedemos… Los expedientes tienen que venir absolutamente completos, aunque sea dar cuenta. Y por eso no es extraña que no haya ese informe de intervención, ese informe económico de intervención que incluso lo ha pedido la señora Olmedo. Bueno, le insisto, cuando acabe el Pleno, pregunto este por ese informe. Yo pensaba que los expedientes estaban conclusos cuando se trae a dar cuenta. Habrá sido un error. Me aseguraré de que esté todo correcto para la próxima vez. Señor Lara, ¿tenía usted también que hacer alguna pregunta? El expediente estaba concluso y bien concluso. Este informe es a petición de parte de doña Beatriz Olmedo. Por lo tanto, se le responde a ella y no forma parte de este expediente. Este expediente está concluso y, en ese sentido, el interventor no tiene nada que decir. Muchísimas gracias, señor interventor. Muchísimas gracias. Señor Lara, por favor. Buenos días. Gracias, señor alcalde. Yo iba en relación también a lo mismo que ha comentado la compañera. Efectivamente, yo he estado compulsando lo que es el expediente y, vamos, con esto no quiero abrir ningún tipo de polémica. Lo que sí que veo es la falta del informe del interventor, porque creo que se debe avasar en relación al artículo 4 del Real Decreto 1174-87, que regula la Administración local y, sobre todo, los funcionarios, y el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2-2004, de 5 de marzo, donde dice que, efectivamente, por parte del interventor sí que se tiene que emitir informe al respecto, ya que se trata de actos, documentos o expedientes que dan lugar a un reconocimiento de derechos y obligaciones. Yo creo que eso debería de estar ahí. Y también, en relación con los informes que se emiten por parte de la Secretaría Municipal, expone al final que la corporación acordará lo que estime pertinente. Entonces, yo también mi pregunta iba en ese sentido, en qué derecho vas a tener de participación, qué atribuciones y qué facultades vas a tener al respecto y si se produce algún tipo de pérdida de beneficio al derivarse de esa pertenencia o de esa no pertenencia a grupos. Eso también me surge la duda al respecto. Bueno, señor Lara, como ha dicho el señor interventor, ese informe no aparece porque hay instancia de parte. Entonces, no aparece el expediente está concluso. Cuando acabe el pleno, puede usted informarse, acceder a cualquier delegación y preguntar lo que estime conveniente y se la atenderá, como a cualquier vecino y como concejal. Es una situación parecida a la que usted vivió también hace unos tres años, cuatro años, cuando pasó de un partido a otro. Entonces, sí, por favor, claro. Vamos a ver. Creo que las situaciones no son comparables. Si fuese incomparable a esto, se hubiera llevado a una comisión informativa por parte económica o administrativa, que no se ha llevado, y posteriormente se hubiera llevado a pleno y se hubiera aprobado. Aquí no se contempla eso porque, en siguiente, no sé las diferencias que se correspondan al respecto, porque son situaciones similares de no hace muchos años. Yo un poco acato lo que la señora secretaria dice al respecto, pero sí que veo que ese informe, y ya no digo que esté concluso, sino que estoy diciendo fundamentos jurídicos por los cuales se deben de argumentar esos expedientes. Y solamente eso. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto número tres. Honor y distinción de la estatua de don Antonio Martín, el cura. Debatido suficientemente el tema por el señor alcalde, se somete el asunto a votación que es dictaminado favorablemente con los votos a favor del PSOE, Ciudadanos, PP y vecinos por Benalmádena. Los votos en contra de Costa del Sol, sí puede, e Izquierda Unida y la abstención de alternativa por Benalmádena. Y, en consecuencia, se propone al ayuntamiento adopte el siguiente acuerdo. Declarar, como hecho probado, la actividad meritoria y sobresaliente de don Antonio Martín González en su faceta humana y de divulgación religiosa. Declarar a don Antonio Martín González el cura, merecedor del honor y distinción que le concede este excelentísimo ayuntamiento y, por ende, el pueblo de Benalmádena, con la colocación de una escultura en su honor en la esplanada peatonal existente frente a la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Arroyo de la Miel. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? No. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Bueno, pues queda aprobado. Punto número cuatro. Inicio de expediente de resolución de contrato de participación de terceros en la concesión administrativa. Los señores vocales reunidos acuerdan por unanimidad dictaminar favorablemente el asunto y, en consecuencia, proponen al ayuntamiento en pleno la adopción del siguiente acuerdo. Iniciar expediente de extinción de la concesión por cumplimiento de plazo y por impago de los cánones y que se proceda en la tramitación, tal como ha quedado transcrito en el informe de la sección. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Ninguna. ¿Votos a favor? Pues unanimidad. Punto número cinco. Disolución del consorcio UTD-LETE-Costa del Sol. Sometido al asunto a votación, el mismo es dictaminado en sentido favorable con los votos a favor de PSOE-Izquierda Unida-Costa del Sol, si puede, alternativa por Benalmádena y los dos miembros no adscritos, y la abstención del PP y vecinos por Benalmádena. En consecuencia, se propone al pleno lo siguiente. Acordar la disolución del consorcio Costa del Sol-UTD-LETE, lo que dará lugar a la constitución de una comisión liquidadora nombrada por el Consejo Rector de conformidad con los estatutos de dicho consorcio. Segundo, dar traslado del presente a la presidenta del consorcio UTD-LETE-Costa del Sol al objeto de que se proceda en la forma que legalmente y estatutariamente esté establecida. Tercero, dar traslado del presente acuerdo a los ayuntamientos interesados. Muy bien. ¿Alguna intervención? Ninguna. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? No hay votos en contra. Punto número seis. Enmiendas, resolución de alegaciones y aprobación definitiva del presupuesto general consolidado 2016. Corrección de errores. La comisión informativa resolvió de forma independiente cada una de las alegaciones. Alegación de equigestión. La desestimación es dictaminada en sentido favorable con los votos a favor de PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, alternativa por Benalmádena y los concejales no adscritos asistentes. Y la abstención de PP y vecinos por Benalmádena. Alegación de don Pablo Gómez Ortiga. La desestimación es dictaminada en sentido favorable con los votos a favor de PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, alternativa por Benalmádena y los concejales no adscritos asistentes. Y la abstención de PP y vecinos por Benalmádena. Alegación del señor Muriel Martín. En representación del PP. La desestimación es dictaminada en sentido favorable con los votos a favor de PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, alternativa por Benalmádena y los concejales no adscritos asistentes. El voto en contra del PP y abstención de vecinos por Benalmádena. Alegación de IELCO. La desestimación es dictaminada en sentido favorable con los votos a favor de PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, alternativa por Benalmádena y los concejales no adscritos asistentes y la abstención de PP y vecinos por Benalmádena. En conclusión, los señores vocales asistentes acuerdan emitir dictamen favorable a la aprobación definitiva del presupuesto general consolidado 2016, desestimando las alegaciones e incluyendo las modificaciones dictaminadas en la primera parte de este punto. Se propone que el Ayuntamiento Pleno acuerde aprobar definitivamente el consiguiente estado de consolidación del presupuesto del año 2016, el cual tiene un total de ingresos de 112.881.252 euros. Y el estado de consolidación del presupuesto de gasto de 100.000.455.903 euros con 61 céntimos. Muchas gracias. ¿Y alguna intervención? ¿Alguna intervención más? Señora Cifrián. Solamente decirle que nosotros en la comisión pedimos votar cada una de las enmiendas por separado, como era lógico, y que nos vamos a mantener el mismo voto que hemos mantenido en dicha comisión informativa. Pero que, además, mi compañero Muriel, como responsable de la Vicesecretaría de Economía y Hacienda, quiere intervenir en eso respecto a las alegaciones del Partido Popular. Muchísimas gracias. Evidentemente, se van a votar todas por separado. Lo que se ha leído es el dictamen de la comisión, y se ha leído todas de una vez, ¿no?, pero se van a votar todas por separado. ¿Quieren hacer ustedes alguna intervención antes de pasar a votar las alegaciones? Señor Muriel. ¿Quiere? Si quiere usted dejar su turno para cuando sean sus alegaciones o quiere intervenir ahora. Lo que usted decida. Pues, si quiere, vamos votando las alegaciones y cuando llegue el punto vuestro, pues intervenir. ¿Os parece? De todas formas, si me permite. Señor Arroyo. Hay varias alegaciones que no tienen razón de ser, puesto que, como sabéis, la primera y segunda alegación que había y la segunda vuestra es un tema que se cerró ya. Y digamos que, dentro de que proceda el rechazarlas ahora mismo, puesto que están presentadas, que son temas que están ya cerrados. Vamos a proceder a la primera alegación de Rodolfo Castro Ruiz, en representación de X gestión. ¿Votos a favor del dictamen? O sea, de la desestimación de la alegación. ¿Votos a favor del dictamen? Bueno, tenemos que aprobarlo ahora en pleno. Atención. Pero, entonces, ¿vamos una a una o quiere…? Se ha dicho que es una a una. Nuestro sentido del voto va a ser exactamente igual desde la comisión. Perfecto. Entonces, Partido Popular es abstención. Vecinos por el alma de la abstención. Y el resto a favor. Por supuesto, señora Galán. Ya que el tema es de X gestión, decir que no tiene ya sentido esa alegación, puesto que ustedes su preocupación era cómo se le iba a pagar a X gestión el dinero que se le debía. Y ayer mismo se llegó a pagar a esta empresa el dinero que se debía. Por lo tanto, esta enmienda no tiene ya sentido, puesto que se ha cumplido. Pero yo, sobre todo, sí que quiero dar las gracias por el trabajo que desde Provice, desde este ayuntamiento, se ha realizado para que esto sea posible. Y una losa que existía en la empresa Provice, por fin se haya podido resolver satisfactoriamente. Se ha podido pagar. Sabéis que había ya sentencia firme para que esto se realizara. Y ayer mismo se pudo celebrar este… Para mí, felizmente, y creo que para todos los que componemos este ayuntamiento, felizmente se pudo pagar a esta empresa. Y, por tanto, esta losa que podía hundir, de alguna manera, la empresa Provice, pues hace que esta empresa pueda tirar hacia adelante con sus trabajadores y pueda ser aún más rentable. Y este es el motivo que, además, nos preocupaba, que era la posible disolución. Pues, una vez efectuado este pago y el de Pablo Gómez, pues hace posible que esta empresa sea mucho más rentable y, sobre todo, que sus trabajadores y nosotros, como ayuntamiento, podamos respirar algo más tranquilos de lo que estábamos cuando iniciamos esta legislatura. Muchas gracias, señora Galán. Vamos a proceder a la segunda alegación presentada por Pablo Gómez Ortega. Los votos, votos a favor y los votos en contra de… o en contra o abstención del Partido Popular y de vecinos Provena Almadena. Vamos a la tercera alegación presentada por el Partido Popular, por José Miguel Muriel. Procedemos. ¿Queréis intervenir, no, señor Muriel? Hola, buenos días a todos. Bueno, simplemente hacer… Bueno, pues, relatar aquí un poco las alegaciones que ha hecho el Grupo Popular y las presento yo en mi nombre. Bueno, pues, decir que los presupuestos del año 2016, pues, se han presentado unos presupuestos donde nosotros vemos unas partidas que nos llaman mucho la atención, que volvemos a incidir aquí y que presentamos en alegaciones, que es la partida de Plusvalía, que pasa de 13 millones en el 2015, pasa a 20 millones 500.000 en el 2016. Nosotros vemos un incremento en el tema del impuesto de Plusvalía de un 56% y, por lo tanto, lo vemos un poquito desmesurado, porque nunca anteriormente… Y, bueno, se adjunta en lo que son las alegaciones, se adjunta lo que es una tabla, una gráfica de cómo ha ido incrementando lo que son los… el impuesto de Plusvalía. Pero la verdad que ese incremento de un 56% nunca se había producido de un año a otro. Por lo tanto, nosotros estamos viendo y volvemos a ver, y creo que insistimos en ese tema, que estamos viendo que se está vulnerando un principio básico contable, que es el principio de prudencia. Por lo tanto, estamos viendo que los ingresos están muy, muy inflados, por lo menos están inflados en varios millones de euros y eso va a generar un déficit presupuestario y se van a financiar ustedes facturas que después no van a poder atender. Por lo tanto, nosotros hacemos esta advertencia ahora, que estamos al principio del año, pero que a fin de año podremos ver si eso es realidad o no. Pero que a lo que va de año ya podríamos ver si es realidad o no, porque ustedes están presentando lo que es la aprobación del presupuesto en abril y aquí ya fácilmente se puede ver en el primer trimestre las Plusvalías que se han liquidado en el año 2016. Por lo tanto, podrían demostrar en estas alegaciones cuánto llevan liquidado, y yo este ruego sí lo hago aquí, cuánto llevan liquidado en Plusvalías en lo que va de año. Y así podríamos comparar y si realmente esos ingresos se van a producir en el año 2016. Si no, ya digo, es que se está vulnerando un principio básico contable y se va a financiar un déficit y, sobre todo, va a haber proveedores que ustedes van a encargar trabajos que después no van a poder atender y no van a poder cobrar. Y vamos a repetir las situaciones de estos años atrás. Eso es el primer punto de nuestra alegación. El segundo punto ya se ha quedado atendido con el tema de equisgestión, que el Partido Popular se alegra de ese tema. Nosotros iniciamos ese trabajo y nos alegran que ustedes hayan continuado en la misma senda. Por lo tanto, estamos muy contentos y, como usted bien ha dicho, señora Lena, la verdad es que es una alegría para toda esta corporación, porque es un problema que había que atender y que se ha quedado resuelto. Por lo tanto, nos alegramos todos. Y el tercer punto que hemos presentado ha sido un tema más político que legal, ¿no? Porque es un tema de todas las deficiencias y todas las bajadas que ha habido en las partidas sociales del Ayuntamiento de Benalmadena en los presupuestos de 2016. La partida de atención social, lo repetimos, ha habido una bajada de 300.000 euros en el capítulo 4. Esto supone un 45% menos que en el ejercicio 2015. La promoción social ha bajado de 23.000 a 4.000 euros, casi un 81% menos. La partida de dependencia baja de 206.000 euros con respecto al ejercicio 2015. Esto es un 17,5% menos. Nosotros solicitamos que fueran consideradas estas bajadas sociales, porque han bajado todas las partidas sociales. Y, bueno, y ustedes… Esto sí que es un tema político. Las prioridades las marcas y ustedes. Y ustedes, en este caso, no habéis marcado la prioridad de temas sociales. Después, en ruedas de prensa sí es verdad que muchos partidos se llenaron la boca diciendo con el tema social, mientras que el Partido Popular siempre es todo lo contrario. Pero ustedes han demostrado este año en los presupuestos de 2016. Y esto sí que es un tema de voluntad política, porque las prioridades políticas las marcan ustedes, las personas que elaboran el presupuesto del Ayuntamiento. Por lo tanto, esas prioridades ustedes las han marcado. Y para ustedes no ha sido prioridad ninguna partida social, porque han bajado todas y, cuando digo todas, son todas las partidas sociales. Pues muchas gracias. Muchas gracias, señor Muriel. Señor Arroyo. Sí, vamos a ver. Yo creo que usted no se ha leído también el informe que se hace desde intervención, en el que me parece que se explica muy claramente lo que usted solicita en las alegaciones. Respecto a la primera partida, en lo que es la subida a 20 millones del impuesto, creo que tiene una tabla explicativa que le deja muy claro. Aparte que esto no se hace a la ligera, sino que se lo explica claramente que se hace sobre un estudio de tendencias. De hecho, esas tendencias, mirando hacia atrás, siempre se han ejecutado, sea hacia la alza o hacia la baja, como explica el informe de intervención. Si usted se fija, ya en el 2014 el ingreso era de 16 millones. O sea, debemos hacer referencia, y le vuelvo a repetir, como le decía cuando presentábamos el presupuesto… ¿Perdón? ¿Pregunta? Sí, sí. Vamos a mantener el orden, por favor, señor Muriel. No importa, no importa. ¿Por qué hasta 2014 o 2015? Es lo que me llama la atención también. Señor Arroyo, vamos a intentar que los turnos de intervención sean… A ver, como usted sabe, la liquidación del presupuesto 2015 no está cerrada todavía. Entonces, la tendencia que se hace es sobre liquidaciones cerradas. No está cerrado todavía. Hay un avance de liquidación y no está cerrado. Entonces, ese informe, que de todas formas la pregunta la estáis respondiendo yo, pero tendría que responderse al técnico, puesto que es quien le está haciendo la referencia y la tendencia que se está ejecutando, siempre en positivo o en negativo, todos los años. Es decir, que es una referencia, lógicamente, como todo, es lo que presuponemos que vamos a obtener viendo la tendencia de la subida que está teniendo este… el incremento que está teniendo esta partida. En cuanto a la referencia de las partidas sociales, se lo vuelvo a explicar, porque ya lo expliqué en el presupuesto. Y, además, se dice muy claramente, yo le leo el último párrafo del informe de intervención que dice, los créditos presupuestados para el ejercicio 2016 de las partidas de asistencia a personas dependientes de acción social son superiores a los desprendidos de la liquidación del presupuesto de ejercicio anterior. Yo le voy a dar unos datos simplemente para que le sirvan de referencia. Exactamente lo mismo que le digo antes sobre… le voy a dar los de la liquidación del 2014, que es la liquidación que está cerrada. Usted presupuesto 2.236.609 euros. Se dejaron sin gastar, quiere decir que no se ejecutaron ni se gastaron 652.383. Quiere decir que gastó menos del 75 por ciento de lo presupuestado. En promoción social presupuesto 120.441 euros. Gastó 13.494,72. En asistencia, 1.499.894,13. Se quedaron sin gastar 399.163,94. Quiere decir que ejecutó alrededor del 70 por ciento. Sobre esos cálculos es sobre los que se hace el presupuesto. Y, de hecho, el presupuesto se sube respecto a las partidas de gasto, no respecto a las partidas presupuestadas que no se han gastado. Esa es la referencia. Y se lo dice muy claramente lo que le digo dentro del informe de intervención. Muchas gracias, señor Arroyo. Quiere decir que el presupuesto está ajustado a la realidad, a la realidad del gasto, ¿no? ¿Puedo contestar? Es un tema social, es importante. Bueno, pide la palabra primero. Venga, puede usted responder. Simplemente decir que, entonces, el Partido Popular presupuestó un poco más de lo que iba a gastar, pero, bueno, para tener consignación presupuestaria, por si veíamos esas necesidades. Pero es que ustedes la han limitado y las prioridades, vuelvo a decir, es que las prioridades las marcan ustedes. Si ustedes quieren gastar más en ayuda a las dependencias, lo pueden hacer, porque eso es una prioridad que van a marcar ustedes para el año 2016. Pero es que a nosotros nos criticasteis que nosotros bajamos esas partidas sociales. Entonces, como ahora que me dicen que es que nosotros presupuestábamos más de lo que gastábamos. Pero es que ustedes lo están haciendo, entonces, todo lo contrario. Por lo tanto, yo simplemente quiero decir que es que nosotros dejábamos esa opción de poder gastar, pero es que ustedes la han limitado, la han limitado. Por lo tanto, ¿por qué criticábamos una cosa que hacíamos nosotros cuando ustedes la han bajado más? Simplemente decir eso. Gracias. Señor Arroyo, si quiere decir la explicación. Yo no sé si me ha explicado mal o me ha entendido usted mal. A ver, nosotros hemos preparado un presupuesto que consideramos, que usted sabe que tenemos un techo de gasto y consideramos que podemos llegar hasta aquí. ¿Qué sucede? Que la partida presupuestaria dedicada en los años anteriores a asuntos sociales, a promoción social, etcétera, etcétera, hemos cogido la liquidación y hemos visto que hay muchas partidas que no se ejecutan. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener una partida que puedo necesitar en otro concepto, tenerla metida ahí por sí? Usted sabe que ese por si acaso puede hacerse a través de una modificación presupuestaria posterior. Ahora mismo consideramos que hay margen de sobra para ejecutar todo lo que tenemos previsto y con margen para no quedarnos cortos. ¿Perdón? Por favor, vamos a respetar los turnos de palabra. Pero si me parece perfecto, si yo no le he dicho que yo la vaya a modificar por mi cuenta. Usted ya sabe que nosotros el año pasado ya trajimos una modificación de pleno. Si este año fuera necesaria, pues a lo mejor habría que hacerla. Pero ahora mismo, sobre la previsión, no va a ser necesaria. O sea, no podemos decir, por si acaso, dejamos, como dijo usted, seiscientos y pico mil euros más, que perfectamente se podían utilizar a otras partidas. Simplemente es eso. Muchas gracias, señor Arroyo. En definitiva, el presupuesto está justo a la realidad y lo que se trata es de dar cobertura a todos los servicios municipales. Entonces, usted sabe que el presupuesto es un equilibrio complicado entre gastos e ingresos y, si inflamos determinadas partidas para luego no gastarlas, estamos suprimiendo otro tipo de servicios que podría dar el ayuntamiento. Entonces, puede dar servicio en empleo, en asuntos sociales, en juventud, en tercera edad, en vías y obras, en limpieza, en turismo, en 20.000 historias. Y habrá que hacer el presupuesto lo más ajustado posible para que haya marjo de maniobra y poder realizar todas las actividades o todos los objetivos que tiene un ayuntamiento como tal. Así que vamos a proceder a la votación. En el mismo sentido, entiendo que de la comisión, ¿no? ¿Votos a favor? Y abstenciones, Partido Popular y… No, perdón. Eran en contra. Perdón. Correcto. Partido Popular en contra y vecinos por bien alma de la abstención. Hay una quinta alegación a nombre de Pablo Gómez Ortega, que entiendo que el sentido del voto es el mismo, ¿no? Que es la comisión. Que son abstenciones del Partido Popular y de vecinos por bien alma de la abstención. Y el resto de fuerzas a favor. Y una sexta alegación. Y ya ni más alegaciones. Bien, hay que proceder a votar el presupuesto, ¿no? Bueno, vamos a proceder a la aprobación del presupuesto. ¿Votos a favor de la aprobación del presupuesto? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Muchas gracias. Ya tenemos el presupuesto aprobado. Punto número siete. Creación de la comisión municipal de absentismo escolar. La comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente la propuesta presentada solicitando al Pleno Municipal adopte acuerdo por el que se cree formalmente la comisión municipal de absentismo escolar. ¿Alguna intervención? Señora Díaz. Buenos días a todos y a todas las presentes. Lo primero, quiero explicar lo que es el absentismo escolar, por si alguno no lo tiene muy claro. Se entiende por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de escolaridad obligatoria de los centros docentes donde se encuentra escolarizado sin motivo que lo justifique. Los agentes intervinientes que deben de participar en esta comisión serían el alcalde, concejal de Educación, de Servicios Sociales, de Seguridad Ciudadana, representantes policías, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, directores de los diferentes centros educativos y representantes de las AMPAs. Las funciones, pues planificación y desarrollo y evaluación de actuaciones que vayamos realizando. Esta comisión municipal de absentismo se reunirá con carácter ordinario una vez al trimestre y se enviará copia de las mismas a la Delegación Territorial de Educación. Lo que se pretende es establecer el mecanismo de coordinación entre las diferentes Administraciones y, por todo ello, viene motivada la creación de dicha comisión. También quiero emitiros una valoración de resultados de cursos anteriores. Número de menores matriculados en primaria y en secundaria. Menores matriculados en primaria, 3.325. De esos hay menores absentistas, 1.38, por lo cual, hay un porcentaje de un 1,14%. Menores matriculados en secundaria, 1.584. De ellos, absentistas, 124. Por todo ello, en nuestro municipio hay un 3,3% de menores en edad escolaridad obligatoria que faltan a clases sin justificar. Este equipo de Gobierno no puede quedarse impasible ante esta problemática de los alumnos de nuestro municipio. Y ya que a instancia de la Delegación Territorial de Educación, por orden del 19 de septiembre de 2005, se promueve la constitución en cada municipio de esta comisión municipal. Por lo tanto, hemos visto conveniente crear esta comisión para atender a esta problemática que de 2005 se nos estaba pidiendo. Muchas gracias, señora Díaz. ¿Alguna intervención? No, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la comisión? Pues unanimidad. Punto número ocho. Aprobación definitiva. Estudio de detalle modificado. Parcela Hotel Los Patos y parcelas adyacentes en calle Torreal Madena. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, alternativa por Benalmádena y los no adscritos, la abstención de los representantes de vecinos por Benalmádena y PP, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría simple la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar definitivamente el estudio de detalle modificado promovido por Jaimar Hoteles, sociedad limitada, correspondiente a parcelas de Hotel Los Patos y parcelas adyacentes, conforme a la documentación técnica suscrita por el arquitecto don Francisco Carrasco Pérez con visado colegial de 12 de junio de 2013. Segundo, procederá su publicación en el boletín oficial de la provincia a tenor de lo previsto en el artículo 41 de la LOGUA, previo depósito de un ejemplar en el registro de planeamiento. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? No, perdón. Discúlpeme, señor Lara. Atención, señor Lara. Punto número 9. Transferencia de taxis números 31, 55, 110 y 12. Las tres licencias han sido dictaminadas por la comisión informativa en el mismo sentido y este sometido al asunto a votación se aprueba el mismo con los votos a favor de los representantes de los grupos del PSOE, Costa del Sol, si puede, alternativa por Benalmádena, los no adscritos, PP y la abstención del miembro de los grupos de vecinos por Benalmádena e Izquierda Unida, proponiéndose en consecuencia al Pleno la aprobación de transmisión de las dichas licencias de taxi conforme ha quedado recogido en los informes transcritos de la vicesecretaria, así como del negociado de transporte no ejercitando el derecho de tanteo por este ayuntamiento. Muy bien. ¿Alguna intervención? Señor Lara, por favor. Yo un par de cositas. Que, por favor, la licencia se vote individualmente, porque creo que el sentido de la votación en cada una es indistinta. Y después sí que decir, aunque en la comisión posterior lo diga, que en la licencia de taxi número 12 el sentido de mi votación era a favor, no era abstención. Entonces, se ha recogido abstención. Que, por favor, se tenga en cuenta, independientemente que en la próxima comisión de urbanismo yo lo diga. ¿Vale? Gracias. Habrá que modificar el acta en la próxima comisión de urbanismo, efectivamente. Bueno, pues vamos a proceder a votarla por separado, la licencia. La primera licencia, número 31. ¿Votos a favor? Unanimidad, ¿no? Entiendo. No, perdón. Estoy hoy despistado bastante. Bueno, disculpadme. ¿Abstenciones? Descredo de unidad. Correcto. Disculpadme. La número 55, licencia de taxi número 35. ¿La transferencia? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Costa del Sol, si puede. Vecinos, Provena Armada, en Izquierda Unida. Vamos con la licencia número 10. ¿Votos a favor? La 110, perdón. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Igual que antes. Costa del Sol, si puede. Vecinos, Provena Armada, en Izquierda Unida. Y respecto a la licencia número 12. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Costa del Sol, si puede. Punto número 10. Modificación de las normas del PGOU de Benalmádena para incluir nuevo artículo. Sometido al asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los grupos PSOE, Costa del Sol, si puede, alternativa por Benalmádena, menos no adscrito, Izquierda Unida, y la abstención de los representantes de los grupos vecinos por Benalmádena y PP, proponiéndose en consecuencia al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente la modificación de elementos del PGOU para incluir en sus normas el artículo 190 bis que se ha indicado y cuyo texto ha quedado transcrito. Que se someta el expediente a información pública durante el plazo de un mes, mediante dicto publicado en el Boletín Oficial de la provincia, uno de los diarios de mayor circulación, tablón de anuncios municipal y página web. Tercero, considerar acordada implícitamente la aprobación provisional de la modificación de elementos referida en el punto primero, si transcurrido el plazo de exposición pública no se hubieran presentado alegaciones o reclamaciones durante la misma. ¿Alguna intervención? Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Punto número 11. Moción de la concejala de Sanidad, adhesión a la estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud. La comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente la propuesta presentada por la señora concejala de Sanidad. Señora Lataga. Buenos días a todos y a todas. Se somete al pleno del Ayuntamiento de Benalmáden a la propuesta de adhesión a la estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud. Dicha estrategia persigue la promoción de la salud y la prevención con el objetivo de ganar años de vida en buena salud y libre de discapacidad. Esta estrategia propone el desarrollo progresivo de intervenciones identificadas como buenas prácticas y basadas en la evidencia científica dirigidas a promocionar la salud, prevenir a las enfermedades, las lesiones y la discapacidad. Actuando de manera integral durante todo el curso de la vida sobre factores como la actividad física, la alimentación, el tabaco, el alcohol y el bienestar emocional. Teniendo en cuenta los entornos en los que vive la población y con una vocación de universalidad de las intervenciones. Las actuaciones que se pondrán en marcha en una primera fase se centran en facilitar información de calidad para que todas las personas puedan desarrollar estilos de vida saludables. Es decir, recomendaciones y apoyos a la ciudadanía sobre cómo hacer que sus estilos de vida sean más saludables. A esto se le denomina en la estrategia Consejo Integral en Estilos de Vida Saludables. Se facilitará información y colaboración de los recursos sanitarios o no disponibles en la zona para promover estilos de vida más saludables. Esto es lo que se denomina vincular el Consejo en Estilos de Vida a los recursos comunitarios. De este modo se coordinarán los recursos ofrecidos en el entorno sanitario con los disponibles en la comunidad y en el entorno educativo. Se focalizarán estas acciones en población infantil durante el embarazo y la lactancia y en la población adulta. Para la población mayor de 70 años se desarrollarán planes de seguimiento individualizado para la mejora de la salud y de prevención de la fragilidad. Entendida como una situación de mayor vulnerabilidad y de riesgo para la discapacidad y dependencia en las personas mayores. La finalidad es que la población mayor mantenga el mayor nivel de autonomía en el máximo de tiempo posible. El ámbito local se considera un entorno esencial para la estrategia y para ganar salud en el municipio. Los gobiernos locales tenemos una influencia directa en la salud de la población, trabajando conjuntamente entre sectores y contando con la participación de los ciudadanos. Es por ello que se presenta para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo. El Pleno de la Corporación aprueba la adhesión a la estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud, según figura en la guía para la implementación local de la estrategia de promoción de la salud y prevención en Servicio Nacional de Salud. Se realizará por parte del alcalde o quien él delegue una declaración institucional, presentación pública dirigida a la ciudadanía donde se publicita el compromiso municipal de adhesión a la estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud. Designación de un coordinador o coordinadora para la implementación local de la estrategia, cuyos datos figura en anexo de este documento. Mantener e impulsar el Consejo Sectorial de Salud y al Grupo Motor del Segundo Plan de Salud de Benalmándera, ya en funcionamiento en el municipio, como instrumentos de colaboración entre sectores para ganar salud en un marco de salud en todas las políticas. Facilitar a la población información de los recursos comunitarios disponibles para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que forman parte de la comunidad. Que se realicen los trámites oportunos para la adhesión formal a la estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud, dando traslado de este acuerdo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a la Federación Española de Municipios y Provincias. Muchas gracias, señora Daga. ¿Alguna intervención? Ninguna. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Pues unanimidad, ¿no? Muy bien. Punto número 12. Moción del equipo de Gobierno, instando al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía que se hagan cargo de sus compromisos con el Consorcio Cualifica Costa del Sol. ¿Se acuerda emitir el dictamen favorable por unanimidad? ¿Istar? ¿Leo el dictamen? Sí. Instar a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que cumpla con sus obligaciones para con el pago a través del Consorcio Cualifica del FOMI el programa denominado Modernización de las Infraestructuras Turísticas de la Costa del Sol Occidental. Da el traslado de los acuerdos a todos los miembros del Consorcio Cualifica, Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol citados al inicio de esta moción a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo así como a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol para lo que estima oportuno. Muchas gracias. Señora Arroyo, por favor. Sí, voy a dar lectura a la moción. Desde su creación a principio del año 2009, el Consorcio Cualifica, Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental ha venido desarrollando numerosos proyectos que han tenido como fin primordial llevar a cabo una intervención integral en la Costa del Sol que, incidiendo positivamente en la competitividad y la innovación, garantizaran un desarrollo sostenible del destino en el marco del vigente plan de recualificación del destino Costa del Sol Occidental, Plan Cualifica. De la importancia inversora de este plan para los municipios de la Costa del Sol Occidental da cuenta el hecho que desde que se supuesta en marcha en 2009 hasta finales del pasado 2014 la inversión destinada a la modernización de la oferta turística en la Costa del Sol ha supuesto 105.044.611 euros. Este consorcio está integrado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría General de Estado de Turismo. Además actúan como vocales los representantes de la Dirección General de Sostenibilidad y del Mar Ministerio del Medio Rural y Marino y de la Dirección General de Carreteras, Ministerio de Fomento la Junta de Andalucía a través de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas Obras Públicas y Vivienda, Turismo, Comercio y Deporte y Medio Ambiente la Diputación Provincial de Málaga los ayuntamientos de Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas, Torremolinos la Confederación de Empresarios de Andalucía y los Sindicatos Comisiones Obreras de Andalucía y la Unión General de Trabajadores de Andalucía Una de las últimas actuaciones derivadas de este plan es el derivado de un proyecto financiado con cargo al FOMI del 2010 en base al programa denominado Modernización de las Infraestructuras Turísticas de la Costa del Sol Occidental elaborado de acuerdo y de forma coordinada con los distintos ayuntamientos consorciados a través de dicho programa se ha llevado a cabo la construcción y mejora de infraestructuras turísticas importantes en todos los municipios consorciados unos proyectos que se financiaban a través del consorcio, el 70% y los ayuntamientos el 30% La financiación del proyecto era a través del FOMI donde el consorcio accedió a un préstamo de 25 millones de euros y cada uno de los ayuntamientos accedía a distintos préstamos para hacer frente a su obligación del 30% Es decir, el programa denominado Modernización de las Infraestructuras Turísticas de la Costa del Sol Occidental ha significado la inversión en los municipios consorciados de nuestra provincia de más de 35.700.000 euros A pesar de la participación del Estado a través de distintos ministerios como el de Turismo, Medio Rural y Fomento desde la misma creación del consorcio en 2009 el Gobierno de España decidió en 2012 abandonar el proyecto El argumento del Gobierno del PP para justificar este abandono fue que el Gobierno Central no puede aportar fondos a este programa debido al déficit de la Junta de Andalucía olvidando que el consorcio no es solo la Junta de Andalucía sino también el propio Gobierno de España privados y sindicatos y lo más importante que los beneficiarios de estos fondos son los municipios y su sector turístico Esta circunstancia del abandono del Gobierno de un plan que estaba y que está dando sus frutos en ningún momento tendría que llevar consigo el cumplimiento de las obligaciones que por parte del consorcio en el convenio que se firmó en 2011 con los ayuntamientos para la devolución del FOMIC para el programa denominado Modernización de las Infraestructuras Turísticas de la Costa del Sol Occidental Aún así, este abandono lo que sí hace es obligar a los ayuntamientos a suscribir una adenda al convenio en septiembre de 2013 donde, entre otras cuestiones, incluye una nueva cláusula en la que se establece Dada la naturaleza de operación financiera a largo plazo que tiene el préstamo suscrito con la entidad Unicaja y ante posibles incidencias que puedan acaecer en la amortización del mismo se toma el acuerdo de que en caso de los medios financieros y las dotaciones presupuestarias realizadas al consorcio por parte de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo fueran insuficientes para atender a la correspondiente amortización del préstamo como previsto para este año, el ayuntamiento firmante asumirá una cuota extraordinaria de aportación de capital al consorcio proporcional a los proyectos aprobados en el expediente FOMI 2010 y promovidos por el consorcio en su municipio en cuantía suficiente para cubrir el posible déficit para la amortización anual de créditos concertada con cargo al FOMI, capital e intereses y otros gastos financieros Dicha cláusula hizo posible en ese momento que los proyectos avanzaran y se fueran transformando en realidad Durante estos años el consorcio con medios propios ha ido haciendo frente a los pagos derivados del FOMI pero para 2016 en concreto comienza el pago de la amortización del préstamo y en la última reunión del consorcio los distintos ayuntamientos quedaron en suspense ante la pretensión tanto del Gobierno Central como de la Junta de Andalucía de que no van a hacer frente al pago de sus obligaciones con el programa citado Amparándose en la adenda firmada las dos administraciones pretenden que los ayuntamientos se hagan cargo del 100% del programa es decir, de hacer frente a un préstamo de 10,7 millones de euros los ayuntamientos tendrán que hacerse cargo de la devolución de 35,7 En una primera consulta a los técnicos municipales la adenda no debe servir de amparo ya que en ella se indica que se harán cargo los ayuntamientos ante posibles incidencias que puedan acaecer en la amortización del mismo no pudiéndose considerar una incidencia el abandono total de sus administraciones con sus obligaciones suscritas Aún más que previsible incumplimiento por parte de las administraciones central y autonómica nos enfrentamos a una larga lucha jurídica donde los ayuntamientos cuando menos tendrán que adelantar unas obligaciones que les van a ser difícil de atender ya que sobre sus previsiones que eran el 30% del total del proyecto el incumplimiento de ambas administraciones les hará abonar un 333% más En el caso del municipio de Benalmádena estamos hablando que de tener que pagar el préstamo resultante del 30% del total es decir, 950.746,51 euros se tendría que hacer cargo de la totalidad del mismo 3.606.961,48 euros Anualmente supondría pasar de abonar pasar a abonar 272.460,05 intereses incluidos Estamos a tiempo de articular las medidas necesarias para que la Junta y el Gobierno de España se hagan cargo de sus obligaciones con lo en corsocio cualifica y en concreto con el pago del FOMI 2010 para el programa denominado Modernización de las Infraestructuras Turísticas de la Costa del Sol Occidental para evitar un castigo brutal a los ayuntamientos consorciados de la provincia de Málaga para evitar el principio del fin de un plan el del cualifica que está significando tanto para la mejora de las infraestructuras de la principal industria de nuestra provincia En tenor a lo anterior este equipo de Gobierno propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos Primero, instar a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que cumpla con sus obligaciones para con el pago a través del Consorcio Cualifica del FOMI 2010 el programa denominado Modernización de las Infraestructuras Turísticas de la Costa del Sol Occidental y segundo, dar traslado de los acuerdos a todos los miembros del Consorcio Cualifica Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental citados al inicio de esta moción a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo así como a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol para lo que estimó Porto Muchas gracias, señor Arroyo En definitiva, es que mantener un consorcio en el que el Ayuntamiento aporta para hacer obras en su propio municipio no tiene sentido El consorcio tiene sentido cuando aportan todas las administraciones implicadas y hoy por hoy ni el Gobierno de la Nación ni la Junta de Andalucía están aportando su parte Así que, si queréis, abrimos un turno de debate o directamente pasamos ¿Usted quiere intervenir, no, señora Cifrián? Sí, decir que el Partido Popular, por supuesto, se suma a esta medida y vamos, corroboramos y afirmamos todos los mismos argumentos que ha utilizado el señor Arroyo y con los que ha explicado el sentido de esta moción sobre todo porque es muy importante para Benalmádena Benalmádena, gracias al Consorcio Cualifica y gracias a este acuerdo que en su día se suscribió entre el Ministerio de Turismo, la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento ha podido desarrollar obras que han sido muy favorables sobre todo para lo que es la infraestructura turística En el caso fue la remodelación del Bilbil fue la remodelación de esa rotonda que era la rotonda de Solimar que no se le daba solución desde hacía más de siete años Ahora, hay proyectos en el FOMI 2010 importantísimos para Benalmádena y sobre todo para nuestras infraestructuras turísticas y es una amplia remodelación de la zona costera Hablamos de cerca de cuatro millones de euros que estaban presupuestados en estos FOMI 2010 donde se contemplaba la remodelación de la antigua Nacional 340 la zona de la Avenida del Sol el tramo comprendido entre lo que es la rotonda de Solimar y el centro de exposiciones En este mismo FOMI también se contempla la remodelación de la Plaza Olé que ya estaba a punto de comenzar También se contemplaban otras actuaciones también importantísimas como era la remodelación de lo que era la iluminación con nueva iluminación LED de la zona del Paseo Marítimo comprendida entre lo que es el Castillo de Bilbil y la Residencia Marimar por todos conocidos o también el acceso a la playa a la zona de Santana en una escalera que lleva más de siete años o no sé si ya diez años cerrada que es igual al lado del Hotel Vinci el hotel más valorado por TripAdvisor También se contemplan en esos FOMI 2010 otra obra importante incluso en Benalmádena Pueblo como esto de la remodelación de la zona del Cerro Yo creo que es importantísimo sumarnos a esta moción En su día se tuvo que firmar la adenda en la cual nosotros asumíamos el impago tanto de la Junta de Andalucía como del Ministerio todos los ayuntamientos que participábamos en los FOMI los cualifica porque así se nos dijo que si no nos firmábamos eso no continuaba el procedimiento y no queríamos hacer perder ese dinero ni esas inversiones para Benalmádena así que por supuesto nos sumamos a esta moción y estamos en ello tienen que ponerse de acuerdo tanto el Ministerio de Turismo como la Junta de Andalucía y las desavenencias entre ellos no nos puede perjudicar a los ciudadanos de Benalmádena así que por eso nos vamos a apoyar Simplemente ya como tú haces referencia los mismos informes nos dicen que no se puede considerar una incidencia el abandono que hacen ellos del consorcio o sea que consideramos que aparte que es muy estudiando muy a fondo la adenda yo no sé hasta qué punto compromete a años posteriores porque yo la adenda en una lectura lineal a mí me compromete al 2013 no al resto de los años entonces yo creo que es una cuestión importante que debemos luchar por ello Bueno, me alegro que se sumen a la moción lo que me parece curioso y sorprendente es que fueron ustedes los que firmaron la adenda en la que solo los ayuntamientos se hacían cargo así que precisamente lo que vamos a intentar ahora mismo es evitar lo contrario es exigir al resto de administraciones que participen en el consorcio ¿vale? Procedemos entonces a la votación ¿Votos a favor de la moción? Pues unanimidad Muchas gracias Moción de Costa del Sol si puede sobre titularidades de hipotecas y los desahucios que promueven los bancos Los señores vocales reunidos acuerdan por unanimidad emitir dictamen favorable y en consecuencia proponen al Pleno lo siguiente exigir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que funcione cuanto antes como un verdadero registro público organizando los folletos de escritura y anexos de activos titularizados a fin de poder ofrecer a las familias afectadas de forma clara y accesible la información y certificación de si su hipoteca ha sido titulizada y en qué fondo solicitar a las entidades financieras que publiquen su web junto al follete de la escritura de constitución del fondo la relación de activos que componen dicho fondo de titulación solicitar al juez decano que promueva la suspensión de los procedimientos de ejecución hasta que cada entidad financiera remita certificación de si el préstamo a ejecutar ha sido titulizado o no enviar copia de esta moción a la Comisión Nacional de Valores al Consejo General del Poder Judicial las oficinas centrales de las entidades financieras con sucursales en Benalmádena al Banco de España al Congreso de los Diputados al Parlamento Andaluz formaciones políticas sindicatos asociaciones vecinales y plataformas contra los desahucios y por la defensa del derecho a la vivienda digna incluir en la página web municipal un apartado con información acerca del problema de las titulaciones y orientaciones para que el consumidor pueda saber si su préstamo hipotecario ha sido titulizado o no por su entidad financiera y medidas de actuación y protección Muchas gracias señor García Buenos días a todas y a todos quiero realizar un par de observaciones antes de exponer la moción la primera hace referencia al enunciado del punto 13 en lugar de titularidades debe de aparecer titulizaciones porque no no significa lo mismo en segundo lugar quiero trasladar el malestar de las vecinas y vecinos que participan con nosotros en la elaboración de nuestras mociones ya que no entendemos cómo dos mociones que presentó nuestro grupo municipal en el mes de noviembre todavía no han llegado a pleno si queréis ya paso a leer la moción moción del grupo municipal Costa del Sol si puede al pleno ordinario de marzo sobre las titulizaciones de la hipoteca y los desahucios que promueven los bancos ejecutando hipotecas que fueron transferidas a fondo de titulación el proceso de titulización se inició en España con la ley sobre régimen de sociedades y fondos de titulización hipotecaria en el año 92 y alcanzó su auge mayor en 2007 año en el que las titulizaciones sumaron alrededor de 140.000 millones de euros como consecuencia del proceso de titulización que bancos y cajas han aplicado a todo tipo de créditos especialmente a las hipotecas se ha generado una grave confusión y por ende absoluta indefensión a los hipotecados las titulizaciones son procesos que suponen la salida de patrimonio de la entidad bancaria de los créditos formados entre ellos y sus clientes a través de los cuales los bancos transfieren dichos préstamos hipotecarios pero siguen actuando como titulares de los mismos teniendo en su relación con los clientes tanto como en la vía judicial titulizar es una forma de financiación que supone la transmisión de los derechos de crédito a terceros con todos los riesgos para los inversores pero son las entidades financieras que suscriben la escritura de préstamo hipotecario las que inician ejecuciones hipotecarias como si fuesen la parte acreedora de la relación contractual careciendo sin embargo de legitimación activa para ello asumen una apariencia de legalidad como es la inscripción registral sin embargo esta carece de validez cuando ya se ha transmitido el crédito la función de los bancos o cajas ha pasado de ser la de meros administradores de los cobros que origina el préstamo tal y como consta en los folletos de emisión cobrar cuotas mensuales y transferirlas al fondo de titulación obviando que el nuevo acreedor es el titular bonista asimismo la ley permite que no haya publicidad registrada sobre las transferencias de estas inscripciones en el registro de la propiedad al carecer los fondos de titulaciones de personas jurídicas extremos que han utilizado las entidades financieras para ocultar este dato que a pesar de ser absolutamente real es tarea difícil demostrarlo por la opacidad de la tramitación de dicho procedimiento de manera que simulan continuar siendo los legítimos acreedores de los préstamos así como inician en su propio nombre los procedimientos de ejecución hipotecaria en marzo de 2015 el director del departamento de conducta de mercado y reclamaciones del banco de España manifestó que la titulación es un proceso financiero por el medio del cual se transforman unos activos líquidos los créditos y préstamos en títulos o valores negociables mediante su cesión a un fondo de titulación quien a su vez emite unos bonos de titulización para su colocación entre inversores institucionales de esta manera las entidades venden todo o parte de su riesgo para obtener una financiación con la que seguir desarrollando su negocio sin necesidad de acudir a otras vías como por ejemplo las ampliaciones de capital de conformidad con la ley 19 barra 1992 sobre régimen de sociedad y fondo de inversión inmobiliaria y sobre fondo de titulación hipotecaria la titulación de un préstamo supone que la entidad que concedió el mismo deja de ser acreedora del préstamo aunque conserve por ley la titularidad registral y siga manteniendo salvo pacto en contrario su administración también también en marzo de 2015 el día 6 el juzgado de primera instancia número 1 de Fuenlabrada acordó dejar sin efecto una ejecución hipotecaria despachada considerando la falta de legitimación de la entidad financiera ejecutante que enajenó el crédito a un fondo de titulización asimismo el juzgado de primera instancia número 6 de Córdoba suspendió en octubre un procedimiento de ejecución hasta conocer la titularidad del préstamo igual ocurre con dos procedimientos más en el juzgado de instancia número 2 de Puente Genil lo más reciente es el de noviembre de 2015 del juzgado de primera instancia número 6 de Arganda del Rey en Madrid donde se estimó la falta de legitimación activa se ha abierto pues una nueva vía de defensa de los procedimientos de ejecución hipotecaria que siguen amenazando de desahucio a familias que no pueden hacer frente a las cuotas de la hipoteca pero estas familias para poder usar esta defensa necesitan conocer si su hipoteca fue titulizada o no y necesitan que jueces autoridades y la sociedad en general sepa lo que pasa en todo este asunto tan ligado a la burbuja inmobiliaria de ayer y a la emergencia habitacional de hoy Costa del Sol si puede propone los siguientes acuerdos uno exigir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que funcione cuanto antes como un verdadero registro público organizando los folletos escritura y anexos de activos titulizados a fin de poder ofrecer a la familia afectada de forma clara y accesible la información y certificación de si su hipoteca ha sido titulizada y en qué fondo dos solicitar a las entidades financieras que publiquen en su web junto al folleto y la escritura de constitución del fondo la relación de activos que componen dicho fondo de titulación tres solicitar al juez decano que promueva la suspensión de los procedimientos de ejecución hasta que cada entidad financiera remita certificación de si el préstamo a ejecutar ha sido titulizado o no cuatro enviar copia de esta moción a la comisión nacional del mercado de valores al consejo general del poder judicial la oficina central de las entidades financieras con sucursales en benalmádena el banco de españa el congreso de los diputados el parlamento andaluz formaciones políticas sindicatos asociaciones vecinales y plataformas contra los desahucios y por la defensa del derecho a la vivienda digna cinco incluir en la página web municipal un apartado con información acerca de la problemática de las titulizaciones orientaciones para que el consumidor pueda saber si su préstamo hipotecario ha sido titulizado o no por su entidad financiera y medidas de actuación y protección muchas gracias sí señor García creo que la comisión hablamos de hacerle institucional había que cambiar donde ponía rogar al juez era solicitar al juez y el resto era para hacerle institucional así que si os parece bien ese cambio la proponemos directamente a votación ¿vale? entonces ¿votos a favor de la moción? pues muchas gracias unanimidad bueno vamos a mantener el orden por favor punto número 14 moción del Partido Popular en defensa de las diputaciones y en contra de su desaparición sometido el asunto a votación el mismo es dictaminado en sentido favorable con los votos a favor de PSOE PP y alternativa por Benalmádena el voto en contra de Izquierda Unida y la abstención de los miembros no adscrito asistente vecinos por Benalmádena y Costa del Sol si puede muy bien señora Cifrián sí el Partido Popular ha presentado esta moción en defensa de las diputaciones y en contra de su desaparición porque las diputaciones existen desde que existe lo que es la democracia española creemos que son unas instituciones supramunicipales que ayudan muchísimo no solamente aquellos pequeños pueblos menores de 20.000 habitantes sobre todo los que se instalan y los que viven para los ciudadanos que residen en los pueblecitos rurales a los cuales gracias a las diputaciones pues se les dotan de una serie de servicios que no tendrían como propios pueblos como pueblecitos propios por ejemplo servicios técnicos servicios de asesoramiento las diputaciones no solamente sirven y ayudan a los municipios de menos de 20.000 habitantes sino que también dan cobertura a los municipios con un número de habitantes superior en el caso por ejemplo de Benalmádena podemos ver el plan de inversiones productivas en los cuales se ha hecho recientemente el plan de asfaltado gracias a ello este año se va a dotar de otro millón de euros gracias a la diputación provincial de Málaga para Benalmádena en la que se contemplan tres actuaciones bastante importantes como es la venida la remodelación de la avenida del Chorrillo en Benalmádena Pueblo la remodelación de la avenida telefónica con una rotonda en la avenida del Sol la antigua nacional 340 y otra remodelación muy importante en la zona de Arroyo de la Miel que nosotros la dejamos la dejamos ya redactada esos tres proyectos los dejó redactado el gobierno del partido popular y que gracias a esa ayuda se puede hacer como es la remodelación de la calle alcalde Antonio García justo junto a la calle Las Flores de Arroyo de la Miel por lo tanto creemos que las diputaciones son unos entes supramunicipales importantísimos 103 municipios en Málaga se pueden ver beneficiados gracias a la diputación de muchísimos servicios e incluso inversiones más de 40 millones de euros que se va a invertir en este año en el presupuesto de la diputación en todos los 103 municipios de Málaga y decir bueno o si no enumerar ciertos ciertos aspectos positivos de las diputaciones como puede ser de la defensa de las diputaciones por su profundo arraigo en la vertebración territorial de nuestro país porque presta un indudable servicio a los ciudadanos y son de gran ayuda a los municipios pequeños y medianos que por sí mismos se verían con grandes dificultades para prestar su servicio o carecerían de medios necesarios para poder hacerlo lo que quebraría el principio de igualdad en la medida que no todos los ciudadanos tienen acceso a los mismos servicios y a los mismos derechos porque su supresión conllevaría el cierre de muchos pequeños municipios hoy el 84% de los municipios es decir cerca de 7.000 municipios cuentan con menos de 5.000 habitantes y supondría el cierre de los mismos porque su desaparición implicaría que sus funciones fueran asumidas por otras entidades territoriales posiblemente que habría que crear los nuevos y posiblemente no supondría ningún ahorro sino supondría un mayor desembolso económico porque son imprescindibles para evitar la despoblación en los medios rurales porque contribuyen a que los ciudadanos tengan los mismos derechos y las oportunidades como bien hemos dicho ya porque permiten abaratar el coste de ciertos servicios que se pueden servir y se pueden dotar servicios mancomunados por ejemplo el consorcio de bomberos en Málaga porque son las instituciones territoriales más adecuadas para la coordinación de los servicios municipales en ciertos ayuntamientos porque prestan una asistencia de cooperación jurídica económica y técnica a municipios especialmente por su escasa capacidad económica de gestión que tienen esos municipios y porque garantizan en todos los municipios con menos de mil habitantes la prestación de servicios como puede ser el de secretaría o si no incluso también el de intervención por eso pedimos que se sumen que se sumen todos los partidos políticos Izquierda Unida ha dicho que no se va a sumar que está en contra de lo que son las diputaciones no entendemos porque cuando ustedes dicen que no se suman a esta moción y no apoyan a las diputaciones en cambio están todo el día en la diputación provincial de Málaga pidiendo ayuda y colaboración económica a la diputación provincial de Málaga no lo entendemos o sea yo creo una incongruencia o se está o no se está no sé eso déjeme hablar o se está o no se está es decir que usted ahora vote que no a la existencia de las diputaciones y a cambio vaya usted a pedir dotación económica para participación ciudadana para cultura y para otra serie de servicios es incongruente y también nos parece absolutamente incongruente que ustedes se niegan a la existencia de unas diputaciones en las cuales ustedes forman parte y han formado parte de su equipo de gobierno así que bueno pues la importancia si me deja terminar por favor y no interrumpe muchísimas gracias por eso creemos que las diputaciones son muy importantes para la vertebración de todos los territorios para la igualdad de los derechos y deberes de todos los ciudadanos sea donde viva y sea donde resita muchísimas gracias señora Cifrián ¿algún acuerdo propone la moción o hay una serie de acuerdos creo que debería de leerlo lo que se va a votar porque ha hecho una exposición muy elocuente pero no ha dicho los acuerdos que tenemos que adoptar así que si ya pero me gustaría que lo dijese para que el pleno tuviese conocimiento reivindicar el valor de institución muchísimas gracias por la aclaración así ya queda claro para todos los ciudadanos lo que quiere el Partido Popular no solamente con los argumentos sino también lo que nosotros dictamos y los acuerdos que estamos muchas gracias señora Alcalde se los agradezco de verdad reivindicar el valor institucional de las diputaciones provinciales como gobierno que cumple la misión de cooperar en la vertebración territorial y de velar por la igualdad de los derechos y el acceso de todos los ciudadanos a los servicios necesarios como ya he dicho en el argumento proponer al futuro gobierno de la nación que respete estas instituciones para no castigar a los millones de españoles que bajo su amparo conviven en municipios pequeños y municipios rurales valorar que el presente inmediato de las diputaciones no pasa por su eliminación sino por alcanzar junto con los ayuntamientos el objetivo de dotarse de unas administraciones más modernas eficaces para el servicio de los ciudadanos en las que no se solapen ninguna competencia y que cuenten con el mismo nivel de calidad y autosuficiencia de las demás administraciones que conforman el Estado muchísimas gracias bien antes de abrir un turno de debate le diré que la comisión acordamos dejar partes de las posiciones de motivos fuera y dijimos en lugar de proponer solicitar al futuro gobierno ponía exigir y acordamos proponer de hecho en el propio acta pone solicitar nosotros reconozco yo recuerdo que era proponer me da igual que se exigir que proponer que exitar me da exactamente igual en el acta pone solicitar no cambia el sentido proponemos le parece que no acojamos a lo que pone el acta ya por no modificar solicitar al futuro gobierno vamos a abrir un turno de debate quería hablar el señor Jiménez quería hablar el señor Hernández el señor Lara y la señora Galán si quiere señor Lara puede empezar usted ahí en Carni perdón señora Cortés señor Lara por favor gracias señor alcalde yo hacer de nuevo una matización en relación con esta misma acta de la comisión económica administrativa yo en ningún momento me he abstenido en esta moción yo voté a favor de esta moción y aquí pone abstención entonces yo por favor de nuevo solicito que se corrija aunque la próxima comisión económica administrativa lo ponga así señor lo vamos a corregir señor Lara lo que le voy a pedir a todas las comisiones sean elocuentes cuando voten no se queden con la manita es que muchas veces el propio secretario no sabe ni lo que han votado muchos de ustedes entonces vamos a es lo que le pido por favor no es nada señor Lara puede continuar se sale un poco esto de contexto y si hay alguna duda que por favor me pregunten yo creo que sería al revés y bueno yo en todo el fondo de toda esta moción yo estoy conforme es decir esas diputaciones es muy bueno que existan porque apoyan ayuntamientos apoyan aquellos municipios los cuales son pequeños y nosotros en todo momento vamos a estar conformes de esta diputación y que se mantenga las diputaciones señor Hernández por favor quería usted hacer alguna intervención en esta moción entiendo que se está hablando del modelo de Estado su organización que es un tema muy complejo que no se puede resolver aquí en un par de folios ni en un párrafo como se está proponiendo España vive con una duplicidad organizativa que son que las diputaciones provinciales y de las de las comunidades autónomas estructuras tanto de las diputaciones como de las autonomías son idénticas tanto en organigramas como en áreas de trabajo duplicidad absurda ineficaz que solo genera mucho más gasto al contribuyente hay 1.040 diputados provinciales la mayoría con meras tareas representativas y no gestoras a los que hay que sumar 155 consejeros de los cabildos insulares elegidos por los partidos políticos en función con sus resultados electorales y con salarios en la mayoría de los casos superiores a los 53.000 euros brutos anuales en algunas diputaciones existen más asesores que diputados hace falta nombrar los casos de corrupción tipo José Luis Baltar Enorense o Fabra Ruz en Castellón Valencia según el Ministerio de Hacienda en el último ejercicio se destinaron 25.546 millones de euros para diputaciones cabildos y consejos contando por las diputaciones forales que no entrarían en ese plan de supresión la mitad de los presupuestos va solo en personal y gastos de funcionamiento Por favor señores vamos a escuchar la intervención Y en muchas diputaciones más del 70% se gasta solo en gastos corrientes y funcionamiento básico es decir 7 cada 10 euros que van solo para abrir la puerta de la diputación demostrando que es ineficaz y superfluo como ayudamos así al ciudadano de pie podríamos ahorrar con esto miles de millones Los partidos tradicionales cierran filas para mantener este privilegio en las diputaciones y se postulan de un lado a otro según intereses partidistas y personales Las diputaciones provinciales siguen siendo un brazo provincial de la administración centralista instituciones que son nidos de enchufismo para grandes partidos sus competencias las pueden asumir las comodidades y de hecho ahora hay duplicidad de servicios y roles Las diputaciones provinciales suponen más cargos para repartirse más gasto inútil que desangra el gasto público y no permite una administración realmente eficiente para el ciudadano pues los recursos se pierden en tantísimos escalones administrativos y necesarios Para atender a poblaciones pequeñas están las delegaciones provinciales de la comunidad para empezar estas poblaciones ahora mismo con diputaciones están desatendidas y por eso llevan décadas desapareciendo y de todas maneras las competencias con ellas podrían pasar o bien a esos pequeños núcleos o bien a mancomunidades que gestionaran bienes comunes siempre será mejor reforzar las competencias de una administración con legitimidad democrática directa como son los ayuntamientos en vez de beneficiar a las diputaciones provinciales que son entidades representativas de segundo grado cuyos miembros no son elegidos directamente por los ciudadanos el empleo que se perdería es el de los 1.040 representantes elegidos por los partidos y miles de asesores y personal de confianza contratado casi siempre a dedo pues los funcionarios serían en este caso reubicados de aquí al fin el fin de este cuadro político vendría el ahorro y no de quitar servicios o despedir trabajadores tampoco se habla de restar servicios de atención pues las competencias pasarían a la comunidad habría que ir realizando un progresivo traspaso de competencias y recursos de las diputaciones como una coordinación autonómica que también tendría que transformarse para asumir este nuevo modelo más rentable y eficaz con menos carga burocrática y mucho menos coste la eliminación de las diputaciones no es un problema que concierne aquí a la gente de pie ni a este pleno municipal ni nada no vemos ni veremos manifestaciones de ciudadanos con toda seguridad para proteger estos espacios si pasaría seguro con los de las autonomías ya como estamos viendo aparte de esta exposición que he hecho en el último pacto bueno en el último pacto firmado por ciudadanos y PSOE se aboga por la destrucción de las diputaciones y reubicarlas de otra manera o conseguir un organismo más eficaz y que no lleve esta carga que no quiero decir de personal quiero decir carga política que es únicamente lo que lastra a estas diputaciones provinciales entendemos que blindar las diputaciones es empezar la casa por el tejado y que lo más importante ahora es hablar de competencias de financiación de la administración local de derogar una norma como la ley 27 barra 2013 de recidenciación y sostenibilidad de la administración local que atosiga y costeña a los ayuntamientos y que recordemos son la administración más cercana y a la que se están dirigiendo las personas que peor lo están pasando muchas gracias señor Hernández señor Jiménez quería hacer usted una intervención buenos días a todos y a todas bueno ante todo queremos dejar claro que aunque ya no formamos parte de Ciudadanos no significa que no vayamos a mantener nuestros compromisos programáticos con los ciudadanos que nos dieron su apoyo en los pasados comisiones locales y es que a diferencia de otros representantes de Ciudadanos en la provincia de Málaga no son fieles a su programa electoral en lo que a las diputaciones se refiere nosotros sí dicho esto las diputaciones hoy representan una potente estructura burocrática que en el 2015 manejó unos presupuestos superiores a los 25.800 millones de euros incluyendo las forales los cabildos y la de régimen común su capacidad de influencia política a nivel local es determinante no en vano gestionan fondos y subvenciones que afectan de forma directa a miles de pequeños municipios sin capacidad financiera son por lo tanto instrumentos clave en el reparto del poder y del empleo público donde los contratos y adjudicaciones se han hecho con una falta de transparencia que son estas las administraciones más opacas de todo el territorio español según algunos medidores de transparencia y es que el papel de las diputaciones es tan extraño en términos constitucionales que uno de sus problemas esenciales tiene que ver con la competencia que prestan sin que la titularidad de las mismas les corresponda es decir son administradoras de recursos ajenos este extremo tiene su fundamento legal en una disposición transitoria de la ley reguladora de base de régimen local aclaro que están gestionando un dinero que no les corresponde gestionar con lo cual si tenemos que acudir a las diputaciones a solicitar el dinero que les corresponde al ayuntamiento no es porque sea la diputación es porque es que es el dinero que están gestionando pero no son de ellos si no existieran las diputaciones seguirían manteniendo esos presupuestos pero con otras propuestas diferentes que es lo que quiero más o menos plantear y lo que planteamos es crear una especie de consejos provinciales de alcaldes con el objetivo de coordinar las políticas locales apostando además por potenciar las mancomunidades municipales consiguiendo una burocracia más ágil y transparente para los ciudadanos además del ahorro económico que supondría a las arcas públicas es por esto entre otros el motivo que hoy nos lleva a no apoyar la moción presentada por el Partido Popular Muchas gracias señor Jiménez Señora Cortés Matizar en primer lugar hay un error en el acta de la comisión yo tampoco voté a favor puede ser que se haya confundido de todas maneras lo comentaré en la próxima comisión yo me abstuve ¿vale? porque necesitaba darle una pensada y leerme bien la moción y el sentido de mi voto el de mi partido va a ser en contra no vamos a apoyar esta moción un poco en el sentido de los compañeros que han intervenido y no es ninguna incongruencia simplemente bueno una cosa es si de mi partido dependiera desde luego haríamos una reestructuración organizativa empezando por el gobierno y terminando por los ayuntamientos pero a día de hoy son las instituciones que existen y si desde luego hay alguna subvención o algún beneficio para Benalmádena pues lo vamos a solicitar y evidentemente lo vamos a pedir pero eso no quita que nosotros tuviéramos otra manera de hacer las cosas y de organizar estas instituciones gracias señora Cortés señora Galán por favor sí bueno nuestro grupo siempre ha sido partidario de traspasar las competencias y los trabajadores y las trabajadoras de las diputaciones a las comarcas sobre todo por una cosa muy clara porque estamos convencidos de que como mejor se prestan los servicios es desde las administraciones más cercanas y sobre todo además porque tampoco queremos que se dupliquen los servicios por ejemplo en el tema de carreteras lo lleva el Estado la comunidad autónoma y las propias diputaciones con lo cual hay una duplicidad de competencias que tanto le preocupaba al Partido Popular pero además no queremos disolver las diputaciones en la nada sino que lo que queremos es que tanto los trabajadores como los propios servicios no queden ni dejar de hacerse ni que queden los trabajadores y las trabajadoras desprotegidos porque nosotros sí que estamos convencidos de un Estado descentralizado y por tanto debería de existir un nivel comarcal de prestar los servicios y otra parte que pudiera pasar de los trabajadores y de las competencias a las comunidades autónomas las diputaciones son parte no de la democracia sino que son parte de una historia de nuestro país en la cual no existía la autonomía y además al crearse una nueva administración como fueron las mancomunidades sin que se disolviera ninguna de las administraciones ya existentes naturalmente lo que se hizo fue aumentar la burocracia pero además de una manera inútil nosotros nuestro grupo siempre ha sido partidario de organizar el Estado traspasando las competencias actuales de las diputaciones a otras instituciones sobre todo porque ahorra gastos pero algo todavía mucho mejor que es que se mejora el servicio y señora Cifrián le recuerdo que mientras existan las diputaciones nuestra obligación como organización es seguir trabajando en ellas y seguir pidiendo y además exigiendo que se trabaje desde ellas bien otra cosa es la propuesta de organización de Estado que Izquierda Unida quiere se lo recuerdo muchas gracias señora Galán señora Cherman por favor sí hola yo quería explicar el sentido nosotros nuestro grupo también votó positivamente a la moción que presentó el PP si bien nosotros estamos de acuerdo con un reajuste de todas las administraciones públicas no puede ser de otra manera en este momento las diputaciones cubren unas necesidades que de otra manera no se cubrirían entonces entre que se plantea un reajuste acorde con cómo son las administraciones públicas pero sobre todo pensando desde arriba abajo apoyamos que las diputaciones sigan funcionando para poder seguir desde las localidades pequeñas tener ese apoyo económico tan necesario para ese tipo de intervenciones municipales que necesitan muchas gracias bien señora Cifrián quiere ya cerrar usted solamente por alusiones y para responder a algunas de las cuestiones que se han planteado aquí decir que actualmente las 41 diputaciones que existen en toda España trabajan 62.000 personas que se irían a la calle decir que el presupuesto que más que el presupuesto que si desaparecen se irían a la calle o si no se reubicarían en otras mismas instituciones el gasto sería el mismo en cuanto al gasto de personal decir que manejan más de 21.000 millones de euros las diputaciones gran parte de ese dinero va a inversiones a inversiones y a la mejora de las infraestructuras de todos los pueblos de España decir que la eliminación como se plantea desde Ciudadanos y desde otros partidos políticos no generaría un ahorro eso no es verdad tendrían que ser asumidas sus funciones por otras instituciones como plantea Izquierda Unida unas mancomunidades de las cuales ustedes también forman parte más comunidades y diputaciones una supresión y una creación de nuevas instituciones que tendría un coste muy superior a los 6.000 millones de euros que suman al presupuesto actual de las 38 diputaciones provinciales y de las otras tres que existen en España muy lejos de las cifras de aquellos que manejan que supondría un ahorro suprimirla las diputaciones son instituciones saneadas cumplen con los plazos de pagos a proveedores y a los contratistas muy importante para las pequeñas y medianas empresas todas presentan un periodo medio de pago a proveedores del entorno de 30 días o incluso menos incluso 17 de ellas pagan antes de 30 días como le ocurre a la diputación provincial de Málaga y eso también favorece a aquellos proveedores que trabajan para por los pueblos y para y por las diputaciones en aquellos proyectos que impulsan las diputaciones la deuda de las diputaciones representa únicamente el 8% de la deuda de todas las entidades locales y el 0,3% del PIB a nivel nacional así que por eso nosotros seguimos defendiendo la existencia de las diputaciones muchísimas gracias bueno antes de proceder a la votación bueno decir que la moción lo que se valora es bueno precisamente modernizar y hacer eficaces las diputaciones entiendo que cada grupo tiene su visión de cómo se debe de estructurar el estado lo que sí le voy a decir a la señora Cifrán que es importante las diputaciones para vertebrar los elementos rurales para dotar de igualdad y que en ese sentido ni su grupo ni el mío al que represento tenemos igualdad de criterios porque frente al criterio de dar inversiones a los municipios donde se concentra la población está el de dotar de igualdad respecto a las ciudades a los elementos rurales como ha dicho la señora Galán hoy por hoy pertenecemos a la diputación y evidentemente que estamos ahí vamos a pedir todas las subvenciones y todas las inversiones que vengan pero no solo es importante pedirla también gestionarlas y no tener que devolver como ha ocurrido en este ayuntamiento casi un millón y medio de euros ahora vamos a trabajar para intentar recuperarlo pero se ha devuelto y eso nos deja en una situación de inferioridad con respecto al resto de municipios evidentemente hay que modernizar a las diputaciones y a lo mejor tienen sentido en comunidades autónomas con varias provincias entiendo que en comunidades autónomas con una sola provincia quizás hay una duplicidad pero bueno sí la diputación de Murcia por ejemplo pero bueno vamos a proceder a la votación y nada más le parece le parece vamos a proceder a la votación votos a favor de por favor señora Cifrán estoy hablando por favor señora Cifrán señora Cifrán en las uniprovinciales no existen diputaciones le ocurre a Madrid le ocurre a Navarra le ocurre a Asturias le ocurre a Murcia le ocurre a La Rioja son uniprovinciales y por lo tanto las diputaciones no se han creado y se crearon y asumieron esas posiciones en las comunidades autónomas para su información porque hay mucha ignorancia al respecto gracias votos a favor de los tres puntos de la moción votos a favor abstenciones votos a favor abstenciones y votos en contra y bien pasamos ya al turno de ruegos y preguntas punto número 15 ruego del grupo vecinos por Benalmadera adecentamiento de la plaza de las tres culturas vecinos de la zona de la plaza de Andalucía de Benalmadena pueblo nos traslada la falta de mantenimiento que se está produciendo la misma por la falta de poda conservación de zonas verdes y sobre todo lo que son la limpieza y la deficiencia tan eficiente la cual existe allí ya no solo eso sino también debido al gran número de palomas que no solo en este mismo sitio en esta misma ubicación de la plaza de Andalucía sino también lo que se está produciendo sobre las palomas entre comerciantes de la plaza de las tres culturas debido a que estas palomas pueden producir problemas de salubridad por todo ello ruego que sean podadas y adecentadas las palmeras de dicha zona emblemática del municipio al igual que sean conservadas adecuadamente sus zonas verdes y segundo que sea estudiada y tratada para dar una solución lo más antes posible a la problemática que existe de limpieza por los continuos excrementos que este gran número de palomas está produciendo no solo en esa plaza de Andalucía sino también en la plaza de las tres culturas las cuales pueden producir problemas a la hora de salubridad gracias muy buenas muy buenas a todos al público compañeros de corporación señor Lara le informo pues que en cuanto a las palmeras de la de la plaza de Andalucía el motivo por el que se tarde tanto en podar es pues por un motivo técnico son palmeras según me informan de la especie palmera canaria que han sido la más atacada al parecer por el picudo y si se cortan muchísimo atraen mucho al picudo por eso se demoran mucho estas podas no obstante hace para finales de febrero se le avisó a la empresa que que entró de que empezase ya a darle una poda y creo que en estos días tienen que estar próximos a iniciar esas podas uno de nuestros miedos también era que como había un cambio de empresa si empezaba ni dar el picudo no poder tratarlo ya la empresa se está estableciendo tiene capacidad de respuesta y por eso se ha realizado ¿de acuerdo? y en cuanto al resto de puntos pues también se acepta el ruego y se tomarán las medidas oportunas para solucionar estos problemas ¿de acuerdo? Gracias hermanicia Rodríguez por favor Sí bueno Juan Antonio referente a la limpieza yo creo que la zona está bastante bien mejorable como esto casi todo todo ¿no? y referente a la paloma vamos a hacer lo que podamos de hecho estamos esta mañana ahí actuando también pedir la colaboración ciudadana de que no le intente comer a las palomas porque si no tenemos ese problema pero esta mañana ya están los servicios operativos intentando poner algunos medios para evitar que se vayan para otro lado vamos gracias señor Rodríguez punto número 16 ruego del grupo vecinos por Benalmádena estudio y seguimiento de depósito de basura en calle de polígono industrial de Arroyo de la Miel esto es en relación a empresarios los cuales he estado reunidos en la zona del polígono industrial de Arroyo de la Miel los cuales nos trasladan el escaso número de contenedores ubicado tanto en calle Moscatel como en calle Ribeiro ya que son numerables las ocasiones de los depósitos de basura que exceden con crece el número de contenedores que allí se encuentran instalados es por ello por lo que atendiendo a su demanda hago el correspondiente ruego instando a que se haga el estudio y seguimiento por parte de la delegación correspondiente de los depósitos de basura en dichas calles del polígono industrial de Arroyo de la Miel y a su vez también se ha habilitado el número de contenedores suficientes para cubrir las necesidades de depósitos de residuos en dicha zona gracias señor Marín por favor pues señor Lara se acepta el ruego y empezamos a mirar una posible solución punto número 17 ruego del grupo vecino por Benalmádena sobre revisión de señales horizontales y verticales de calle Ero y atención de tráfico en el parulario de la zona vecino de calle Ero y padre del colegio Nova School de Benalmádena sito en dicha calle nos han hecho llegar su firma denunciando el caos circulatorio que se da a diario en dicha calle en los horarios tanto de entrada como en de salida de dicho centro educativo que a su vez se ve agravado con el tráfico que genera el centro hospitalario Sanif al mismo tiempo nos han pasado varios escritos presentados por registro de entrada de este ayuntamiento con fecha a septiembre del año 2013 donde se alertaba tanto de la mala señalización del paso de patones de dicho centro educativo al igual que de la falta de señal de limitación de velocidad en dicho tramo junto también con la falta de señalización vertical advirtiendo del paso de patones tras haber recogido más de 45 firmas por parte de los padres de este colegio las cuales aporto en mi escrito de ruego rogamos que aparte de ser revisadas las señales tanto horizontal como vertical que advierten el paso de patones y la proximidad a centro educativo que ya en su momento se hizo esta actuación se estudie también llevar a la práctica la posibilidad que tratándose de un centro concertado en su parvulario se atienda el tráfico por parte de la correspondiente policía local en los horarios tanto de entrada como de salida de dicho centro tanto de padres como de alumnos gracias gracias señor Lara señor Marín por favor sí buenas de nuevo señor Lara pues le informo desde el año según según en el histórico que obra aquí en la institución pues desde el año 2013 se han cometido algunas medidas si bien estas medidas no han sido lo más no se ha obtenido el resultado necesario desde aquí me comprometo a darle otra otra revisión a todas las zonas y ver lo que podemos lo que podemos realizar también le indico en cuanto a la presencia policial que esta presencia sí se se realiza si bien no hay veces que sea de forma continuada pero si hay en las operativas si tengo registrado de que la policía ha estado se ha personado no obstante voy a retirar esta solicitud y así será muchas gracias señor Marín punto número 18 ruido del grupo vecino por Benalmádena sobre señalización señalizaciones horizontales y verticales y medidas de seguridad desde avenida del Bierzo hacia avenida de Libertad o calle Lucero reunidos también con los vecinos de la zona de Santángelo nos trae la necesidad de regular el cruce entre la avenida de la libertad y avenida del Bierzo debido a los continuos incidentes que entre vehículos se están produciendo en dicho cruce tanto por su peligrosidad como por la falta de señalización tanto horizontal como vertical ya que no va a estar señalado no se respeta la cesión del paso a los vehículos donde vengan es por ello y a fin de evitar que sigan produciendo este tipo de siniestros y puedan acarrear mayores gravedades los mismos y a petición de los vecinos también de la zona ruego que se dote a dicho cruce de las respectivas señalizaciones tanto horizontales como verticales al igual que se coloque en medidas de seguridad para regular la velocidad de los vehículos que bajan desde la avenida del Bierzo hacia o bien la avenida de la Libertad o hacia calle Lucero debido a la gran velocidad que bajan los mismos por dicho tramo y al mismo tiempo también rogamos que se ha colocado el espejo de visibilidad que existía a la altura de la casa 61 de esa avenida de la Libertad el cual existía y ya en este momento no existe le aporto también una serie de fotografías por si quiere ver la ubicación exacta gracias muchas gracias señor Lara señor Marín por favor le indico que uno de los problemas que hay es sobre todo las anchuras de los aceraos esto llevamos dos o tres meses mirando a ver una posible solución definitiva porque lo mismo habría que hacer incluso algún tipo de obra de obra civil en cuanto a la señalización pues ya le digo cuando tomemos una determinación pues se hará todo y es aceptado el ruego ¿vale? muchas gracias punto número 19 pregunta al grupo vecino por Benalmádena sobre parking público de plaza Adolfo Suárez antiguo pueblo sol esta es una pregunta que no es la primera vez que yo traslado aquí en sesión plenaria y sobre todo vecinos de la zona me están preguntando que qué pasa con el parking de pueblo sol el cual si existe una fecha de apertura no existe una fecha de apertura si sabemos se va a abrir no se va a abrir y debido a a la nota de prensa que se sacó sobre el mes de noviembre del año pasado el cual se decía que aproximadamente sobre el mes de diciembre posiblemente se iba a abrir y estamos todavía esperando entonces por ello paso a realizar las preguntas que en qué punto se encuentran las gestiones para la apertura de dicho parking y si se prevé alguna fecha concreta o estimativa para proceder a la apertura del mismo gracias señor Jiménez por favor sí bueno le voy a hablar más que nada contestar referente al parking en lo que se refiere a la gestión que he estado un poco llevando y que bueno que era una de los peticiones que hicimos en su día que nos facilitara la posibilidad de desbloquear el expediente bueno a día de hoy estaba a falta de lo que era la entrega de la licencia de primera ocupación y por supuesto el pago de las tasas por parte de la empresa privada la propietaria pues bueno esa licencia ya esas tasas están pagadas y la licencia ya se le pudo entregar y bueno la situación actual es que para contratar y para poner en marcha el centro de transformación que es el que suministra la corriente al parking pues el requisito indispensable era esa licencia de primera ocupación que es verdad de que la tiene desde hace algo un poco más de dos semanas y por supuesto el contrato con Endesa según me comenta la propiedad ya se ha hecho cuestión de día se entiende que van a proceder a poner en marcha el transformador y por consiguiente la apertura debe ser inmediata porque tienen prácticamente toda la infraestructura acabada y está pendiente de que Endesa ya del suministro eléctrico con lo cual no es más de por parte del ayuntamiento o de la propiedad o del inquilino sino de la propia compañía eléctrica que es la que debe de dar esa corriente Muchas gracias señor Jiménez señor Lara pues bueno ya ha visto usted incluso el cartel puesto de la apertura es verdad que hemos hecho un esfuerzo importante para desbloquear la situación que llevaba ya bastantes años bloqueada y cerrado ese parking y que lo que quisiéramos nosotros como corporación y como equipo de gobierno es que se abriese lo antes posible pero existe una serie de procedimientos administrativos que ya en lo que se refiere al ayuntamiento están solventados pero ahora depende de Sevilla-Lendesa y esperamos que los próximos días le dé luz y tan pronto le dé luz se pueda abrir y empezar a funcionar que es lo que queremos todos para revitalizar el centro de Arroyo de la Miel muchas gracias señor Lara punto número 20 ruego del Partido Popular se actúe en zonas y seguimiento de nuestro resto histórico sí buenos días a todos y a todas vecinos de Arroyo de la Miel se han puesto en contacto con nuestro grupo municipal para trasladarnos su malestar ante el estado de dejadez y abandono que sufren los restos históricos de los arcos hitos en calle Ciudad de Melilla hemos podido comprobar que necesitan un mayor cuidado y atención por parte del ayuntamiento para que se eliminen las pintadas fruto de actos de vandalismo y también precisan una mayor limpieza de su entorno este emplazamiento que fue restaurado recientemente perdón tiene un gran valor histórico ya que muestran la importancia que tuvieron estas infraestructuras para el desarrollo industrial de Arroyo de la Miel con la conducción del agua para la fabricación del papel es por ello que ruego al equipo de gobierno que en la mayor brevedad posible se actúe en la zona y se tenga en cuenta un mayor seguimiento de nuestro resto histórico también tengo que agradecer recientemente vimos en prensa que la concejalía de cultura está iniciando esas labores y por lo tanto también de bien nacido ser agradecido y agradecer también ese interés que está mostrando ya por parte de un potencial turístico que tiene nuestro municipio Gracias señora Lea señora Galán Gracias como no podía ser menos aceptamos el ruego decirle que efectivamente se ha procedido ya en alguna que otra ocasión a la limpieza de los arcos puesto que ya ha habido algún que otro graffiti en esa zona y hoy mismo para su tranquilidad hoy mismo se está actuando ya para la limpieza de esos grafitis que bueno también pedimos colaboración ciudadana puesto que es una pena que en una zona que además con un fuerte carácter histórico que tenemos en esa zona pues sea fruto del vandalismo ¿no? Así que ya hoy se está actuando Muchas gracias señora Galán punto número 21 ruego del Partido Popular sobre habilitación de un espacio en el entorno de las calles Milán Mochuelo para que los vecinos puedan hacer sus ejercicios a la aire libre Sí, nos lo comentaban vecinos que residen en la organización La Javiota de Benalmádena Pueblo esto está situado en la inmediación de la parte de atrás del colegio Jascaranda nos dicen que no existe ningún espacio para elementos biosaludables por lo tanto nos formulan el siguiente bueno formulamos el siguiente ruego que el ayuntamiento habilite un espacio en el entorno de las calles ellos nos dijeron Milano Mochuelo para que puedan hacer su ejercicio a la aire libre como ocurre en otras zonas del municipio Pues decirle que se acepta el ruego y que estamos llevamos mirando también varias semanas la posibilidad tanto de poner una zona aquí en el pueblo de biosaludables como también para ejercicios de animales viendo a ver la compatibilidad que pueden tener entre unos y otros así que en próxima fecha espero poder darles una noticia al respecto ¿de acuerdo? Gracias señor Marín también pedirle a los vecinos que bueno que registren sus peticiones también por registro de entrada que funcione igualmente y que no tenemos ninguna reivindicación en ese sentido por parte de los animales sí pero de los elementos biosaludables no no viene a dar muy bien venga de acuerdo pues punto número disculpe si tienen dos escritos y nos lo han enseñado así que si quieren nos pongo en contacto con esta persona y se los pasa a los escritos al igual que pasó con el vado de ese señor de la avenida de Chorrillo si costaba lo he escrito obra lo he escrito y sigue sin solucionarse gracias bueno pasenos lo he escrito ya también las firmas del parque de perros que tenía el señor Olea del pleno pasado me iba a pasar un listado de firmas de vecinos para instalar un dijo usted que tenía ¿verdad? del parque de los limones que tenía comentó yo conozco y como usted también y otros miembros de la corporación como la compañera Beatriz y conocíamos a la persona que estaba impulsando este proyecto que creo que ayer tuvo una reunión con el concejal que se ha reunido por lo tanto yo creo que eso no viene a cuento ahora señor alcalde perfecto bueno pues seguimos entonces venga punto número 22 pregunta del partido popular sobre ¿tiene el equipo de gobierno constancia de peticiones vecinales al respecto de la apertura o utilización del edificio de la tribuna? Sí muchas gracias señor alcalde bien pues uno de los espacios más emblemáticos como todos conocemos en Arroyo de la Miel como es la plaza de España o plaza del corralón alberga el histórico edificio de la tribuna un edificio que años atrás y gracias al esfuerzo de muchos vecinos y compañeros de corporaciones municipales anteriores lograron su rehabilitación y aprovechamiento para el futuro de nuestro municipio en la actualidad contamos con una instalación sin uso que puede ser muy interesante para el disfrute de nuestros vecinos y también numerosos visitantes el partido popular desempeñando su labor de oposición constructiva y cercana a nuestros vecinos ha tenido contacto con varias asociaciones que tienen un especial interés en la apertura y utilización de dicho espacio sin que hasta la fecha haya tenido contestación alguna por parte del equipo de gobierno es por ello que elevamos a pleno las siguientes preguntas tiene el equipo de gobierno constancia de las peticiones vecinales al respecto de la apertura o utilización del edificio de la tribuna y en segundo lugar y último qué intención tiene el actual equipo de gobierno con respecto a dicha instalación muchas gracias señora desde el área desde el área de cultura tenemos constancia verbal de alguna petición efectivamente lo cierto es que el edificio necesitaría para su apertura para poder acceder a la planta de arriba que todavía no se puede acceder estamos viendo que sería mejor para poder acceder a esa planta segunda y además estamos pensando para qué queremos realmente dedicar ese edificio y en cuanto lo tengamos decidido pues lo comunicaremos en el pleno punto número 23 pregunta del partido popular sobre la galería de tiro en servicios operativos sí durante el inicio de la pasada legislatura el partido del señor alcalde propuso y promovió la adaptación de una sala cita en el edificio de servicios operativos para trasladar la galería de tiro desde las instalaciones de la policía local a estas nuevas que se dispusieron en la actualidad no tenemos conocimiento de las intenciones que tiene el equipo de gobierno con dicha sala y si se han realizado algún tipo de actuación para trasladar allí la galería de tiro es por ello que trasladamos las siguientes preguntas ¿qué uso tiene en la actualidad la sala donde se iba a trasladar la galería de tiro en servicios operativos? ¿sigue el equipo de gobierno actual interesado en utilizar dicha sala para la galería de tiro? ¿y qué gestiones se han realizado por parte del equipo de gobierno con respecto a la galería de tiro y a ese proyecto que tenía y que apoyamos para tener unas buenas instalaciones que puedan ser un atrayente turístico para Benalmadre? Muchas gracias Servillazón por favor vamos a ver el uso que tiene en la actualidad la sala el mismo que tenía antes es decir ninguno que yo no se estaba usando de ninguna manera respecto si el equipo de gobierno actual está interesado no es cuestión de que esté interesado ni deje de estar interesado ahí había un club o una asociación deportiva de tiro que ejercía creo en la en la policía donde en el campo de tiro de la policía municipal ellos mismos vieron que ahí había un espacio y nos presentaron la posibilidad de que ellos lo adecuaban y que hacían ahí la galería de tiro para ellos nosotros no tenemos ningún problema de la misma manera que si hubiera venido un club de pimpo ni nos hubiera dicho siempre que haya una instalación municipal que no se esté usando y alguien la pueda adaptar para poder usarla no tenemos ningún problema en que se use y respecto a las gestiones que ha realizado el equipo de gobierno respecto a la galería de tiro es que no entiendo bien la pregunta lo que me quieres decir con eso la galería de tiro las gestiones que se están haciendo es intentar que la concesión o el cederle a esta sea de la manera legal posible durante X tiempo porque si van a hacer allí unas modificaciones habrá que compensarlas con tiempo y hacerlo de la manera posible legal Muchas gracias pero hay de que que sabía la intención de la pregunta simplemente es que como la reivindicación de la asociación la conocíamos y del club deportivo pues queríamos saber en qué punto se encontraba si iban a permanecer en la policía local o iban a aprovechar esas obras que se iniciaron en servicio operativo o tenían en mente pues empezar el otro proyecto de la cantera que creo que también fue un punto importante de su partido para las elecciones pero muchas gracias por la contestación Muy bien punto número 24 del partido popular sobre se podría haber esperado a que finalizasen las obras del supermercado antes que comenzaran las realizadas por la de Mavesa para que no coincidieran ruego evitar la coincidencia de varias obras simultáneas Sí, efectivamente vecinos del entorno de Veracruz y Benamaina nos han trasladado algunas impresiones con respecto a las distintas obras que se han realizado en las últimas fechas en las proximidades de la famosa rotonda del barco provocando un verdadero colapso de tráfico durante varios días y es que han coincidido durante varios días valga redundancia las obras por la reapertura de un supermercado muy conocido y las labores de mejora en la red de saneamiento generando restricciones de tráfico Es por ello que elevamos a pleno las siguientes preguntas y ruego Pregunta ¿Se podría haber esperado a que finalizaran las obras del supermercado antes que comenzaran las realizadas por Mavesa para que no coincidieran? ¿Eran tan urgentes las labores en la red de saneamiento para hacerlas coincidir? Y el ruego es que se tenga en cuenta que para casos similares que puedan producirse en el futuro pues se puedan evitar ese tipo de coincidencias sobre todo de una arteria principal que tiene salida a la autovía y que la verdad que genera también muchos problemas de movilidad para nuestros vecinos Muchas gracias Bueno las obras llevan siendo urgentes hace muchos años porque tú bien sabes que cada vez que hay una lluvia un poco más de lo normal se levanta la falta de aquella esquina y respecto a lo que me dices hombre yo respetando la opinión de los vecinos entiendo que la coincidencia de obras no tiene es decir la obra del supermercado es totalmente interior y las obras que han producido lo que diríamos el atasco han sido las obras de la rotonda pero ten en cuenta que todas las obras producen problemas ten en cuenta que la zona de la que estamos hablando es una zona problemática habitualmente todos los que pasamos por allí sabemos que de 8 a 9 allí tenemos retenciones que a las 3 de la tarde tenemos retenciones ahí el problema gordo de todas las obras son dos días el día que se hace el fresado y el día que se hace el asfaltado el asfaltado se decidió hacer de noche para no crear problemas y el fresado se planteó de día de noche el problema de hacerlo de noche es que el ruino inmenso que produce el fresado iba a ser una molestia para los vecinos pero entiendo que los demás días de obra que se fue desviando no se causaron más que las retenciones típicas que hay allí en los horarios de las 3 de la tarde y de las 8 a 9 que es el problema de los colegios que baja todo el mundo y se desvía ahí pero yo personalmente felicité a la gente que hizo la obra porque creo que se llevó bastante bien el tema de las conducciones si me permite una puntualización breve las obras del supermercado si tuviera una incidencia en el exterior y vamos yo vivo cerca y lo pude comprobar también de primera mano y eso es lo que no entendían los vecinos que el supermercado terminó las obras rápido y se podía haber esperado a que finalizara una para que iniciara la otra simplemente era eso el sentir de lo que nos han trasladado a los vecinos pero mucho se lo trasladé como usted bien lo ha dicho yo creo yo creo que hubiera sido hasta peor porque tú sabes que ahora en estos momentos se está viendo unos atascos tremendos porque no sé por qué razón bueno me imagino por ser problema de venta la gente va en unas cantidades mucha gente allí y se está produciendo colas hasta en la misma rotonda porque hay gente que no tiene lugar no tiene sitio para aparcar dentro pero te digo que incluso a lo mejor esto hubiera sido hasta peor si lo hubiera conseguido y también hacerlas antes de Semana Santa que empezaba la temporada de Semana Santa y era importante tener esas obras terminadas antes de Semana Santa hubiera sido peor por el motivo que le explica el concejal por la apertura del propio supermercado en sí que está trayendo un montón de gente a comprar y porque empieza la temporada turística y tenemos más afluencia de visitantes ¿no? Punto número 25 pregunta del Partido Popular sobre si el presupuesto contempla alguna partida para un plan de empleo local Son muchos los vecinos y los residentes los que a diario nos preguntan por los planes de empleo municipal local sobre todo nos formulan dudas sobre si el actual gobierno municipal tiene previsto un plan local de empleo ya que durante la pasada de legislatura cuando ustedes se encontraban en la oposición se nos exigía constantemente a quienes gobernábamos medidas al respecto cuando ya las estábamos generando y estábamos generando empleo local Por todo ello formulamos las siguientes preguntas ¿Contempla el actual presupuesto municipal alguna partida para la contratación de desempleados locales? En caso afirmativo nos podrían detallar cuál es el plan de empleo previsto a cuánta gente se va a contratar y sobre todo qué van a desarrollar Muchas gracias señora Arroyo Bueno, yo respecto a la partida ya lo comenté en la presentación del presupuesto que iba incluida una partida de 400.000 euros que eran destinados a planes de empleo local Entonces ahora se está trabajando sobre el desarrollo de los planes a realizar como le habías comentado antes en el momento que se tenga ya la certeza de todos los planes y las actuaciones a llevar a cabo no se preocupe que tendrán la comunicación para que los conozcan ¿Y la estimación de desempleados locales a trabajar en los planes de empleo? Señora Cifrián Bueno, vamos a ver se está valorando el cálculo aproximado que teníamos nosotros que fueron unos 200 pero no me tome usted la palabra tal cual porque depende y usted lo sabe que según el plan que se emplee te da pie a más o menos contrataciones ¿Vale? Además que el presupuesto se ha aprobado y a partir de hoy cuando se puede destinar partidas presupuestarias a la creación de ese plan de empleo que debería saber que había 400.000 euros que lo acabamos de aprobar hoy no se da cuenta de qué viene la pregunta pero bueno pregunta número punto número 26 pregunta del Partido Popular sobre limpieza de las calles del municipio y medidas a adoptar Simplemente de hacer la alusión de los 400.000 euros cuando se han previsto en un presupuesto porque hay un plan previsto dentro de ese presupuesto ya establecido por eso hacíamos la pregunta muchísimas gracias Lo hay señora Cifrián lo hay Ah pues me ha dicho el señor concejal que todavía no está determinado acabo de entender eso Pero es que eso es una decisión política del equipo de gobierno no está cerrado cuando tengamos todos los datos se los daremos no se preocupe Muchísimas gracias Una de las principales cartas de presentación de un municipio turístico como es Benalmádena debe ser la limpieza de sus calles y el óptimo funcionamiento de los servicios municipales en esta materia en este caso serían los servicios operativos por todo ello formulamos las siguientes preguntas ¿Qué refuerzo tiene previsto y que se tiene previsto de cara al verano en el departamento de limpieza municipal? ¿Se va a contratar para la mejora del servicio de limpieza de cara al verano o de cara a la temporada de la temporada estival a desempleados de la localidad? Si es así ¿Cuántos? En caso afirmativo se podría detallar a cuánto personal se va a contratar para estos servicios cómo y cuándo se van a desarrollar todas esas contrataciones ¿Qué partida presupuestaria se ha previsto en el presupuesto municipal para dotar a este servicio de personal e infraestructura necesaria para dar una óptima respuesta a la población y a todos aquellos que eligen en Almadena y que nos visitan? Gracias señor Marín No, perdón señor Rodríguez Sí Hace una pregunta que parece que nunca ha estado en el equipo de gobierno No, no, sí me encanta me encanta Primero como dice verdad de a media siempre referente al vado de calle Chorrillo hoy estamos trabajando Sí Por favor le están respondiendo por favor Lo que pasa que siempre quiere decir verdades a media para manipular a la población cosa que le digo que no consigue eso por un lado que si tenemos un plan claro que lo tenemos que si nos preocupa la limpieza claro que nos preocupa que si estamos previendo qué vamos a hacer en el verano pues claro sabemos que vivimos del turismo y sabemos que tenemos que tener un plan que si tenemos pensado contratar a personal pues claro la cantidad no la voy a decir no se había sido hoy cuando la tengamos contratado se lo diré públicamente y se lo diré de una manera directa y por escrito porque creo que un tema muy sensible y hablar de 15 16 17 se puede generar una expectativa a unos trabajadores que están necesitados de trabajar y yo no quiero caer en ese error pero cuando se tengan la decisión contratado y ya personas saben la petición que le hemos hecho desde los servicios operativos estaré encantado de notificárselo pero a dos meses vistas me parece imprudente decirlo que cuando van a empezar pues empezarán en mayo y terminarán en septiembre los trabajos que se van a realizar pues serán de apoyo a todos los barrios del municipio y luego el tema de desbroces tema de pintura y de los trabajadores de luego a Torremolino no vamos a por ello los trabajadores van a ser de los que están en la bolsa obviamente y cumpliendo lo que es la legislación no queda otra cosa ¿no? y así que tenemos interés que el pueblo esté limpio creo que lo estamos consiguiendo a pesar de los pocos recursos que tenemos pero seguimos trabajando para seguir mejorando Muchas gracias señor Rodríguez Punto número 27 pregunta del Partido Popular sobre el uso de instalaciones del centro de emprendedores La petición formulada por el Partido Popular a través de una moción que referendó toda la corporación conocemos que la Junta de Andalucía no va a dar uso a esas instalaciones del centro de emprendedores conocido todo por el Cade situada muy cerquita de aquí se instituye en la calle Nuestra Señora de la Victoria junto a la Fonda para que el Gobierno autonómico destinó más de un millón y medio de euros en fondos europeos en un espacio que ahora mismo pues como todos es sabido se encuentra absolutamente abandonado recordar que la propuesta formulada por el Partido Popular perseguía el uso de estas instalaciones de unos 600 metros cuadrados para la población menalmadense en caso en el que el Gobierno autonómico no le diera uso como centro empresarial por lo tanto formulamos las siguientes preguntas ¿cuáles son las novedades respecto a este tema? ¿es verdad que la Junta de Andalucía pretende conmutar este espacio por las instalaciones actuales que hay del centro de emprendedores en el INNOVA? ¿qué uso se le va a dar a este espacio en el caso de que el Gobierno autonómico al final nos lo ceda? ¿se ha previsto alguna partida presupuestaria en el presupuesto que acabamos de aprobar para el acondicionamiento y la remodelación de estas instalaciones? Muchísimas gracias Señora Sherman por favor Hola buenos días a todos la moción que presentasteis al respecto del CADE fue muy bienvenida pero como ya se comentó en su día vino justo a tiempo porque ya llevábamos algún tiempo trabajando en el tema y todo esto depende sí bueno una casualidad los astros se alinean voy a pedir una cosa señora Cheran por favor cuando se hace una pregunta se espera que se responda y la gente mantiene el respeto y la educación y no se está chascarreando entre preguntas y respuestas por favor vamos a mantener el orden para todos para todos pero se lo digo especialmente a usted porque es que no dejan de interrumpir cuando se está haciendo una pregunta sí por favor ya le llamé la atención al empezar el pleno ¿vale? así que señora Cheran por favor si quiere continuar sí continúo entonces evidentemente la necesidad de abrir ese espacio parece evidente desde patrimonio se está trabajando en ese convenio que si no tengo mal entendido creo que ustedes ya han tenido la posibilidad de verlo evidentemente eso sigue su curso los técnicos están trabajando en él sobre la segunda pregunta no no es verdad que se vaya a conmutar un uso por el uso de un local por el uso del otro eso no es cierto el uso al que se destinará ese espacio aquí en Benalmadena Pueblo será un uso mixto porque haremos un uso desde el municipio de carácter sociocultural y parte del mismo local será gestionado por la propia Andalucía Emprende para hacer una para poner allí una lanzadera de empresas y sobre si tenemos una consignación de momento no tenemos una consignación estamos esperando a que precisamente esos informes técnicos se vayan elaborando y vayan determinando en cada momento qué paso hay que determinar y finalmente pues buscaremos la consignación correspondiente muchas gracias punto número 28 no le permito señora Cifrián es pregunta respuesta usted ha hecho su pregunta como usted quería le han respondido y punto siguiente punto 28 pregunta al Partido Popular sobre el programa de la Junta Andalucía emplea joven y emplea 30 más en los últimos días hemos conocido a través de los medios de comunicación que el ayuntamiento empleará a 197 desempleados gracias a los programas de la Junta de Andalucía emplea joven y emplea 30 más yo pregunto estos son los mismos planes de empleo que se dejaron listos en la pasada legislatura en caso afirmativo nos podría explicar a qué se debe el retraso de los mismos que llevan más de un año con ese retraso ¿cuándo van a iniciar esas contrataciones? se lo pregunto porque hay muchísimas expectativas sobre el respecto y nos están preguntando muchísimo los ciudadanos sobre el mismo señora Hormedo por favor buenos días bueno antes de contestar voy a hacer una anotación ya que he visto que alguien se frotaba las manos cuando ha respondido mi compañero Jiménez respecto al parking de Pueblo Sol voy a utilizar una frase que ha utilizado el señor Olea con su permiso en la pregunta 22 en la que dice que el Partido Popular desempeñando su labor de oposición constructiva y cercana a nuestros vecinos ustedes hacen preguntas y nosotros en nuestra función de desempeñar una labor de la oposición constructiva hemos estado siguiendo y trabajando en muchos proyectos de ahí que ahora estemos contestando el señor Jiménez al parking de Pueblo Sol y yo contestaré al tema del plan de empleo bueno si mal no me equivoco el plan de empleo de la legislatura anterior lo estuvo llevando la señora Peña por lo que yo he estado gestionando y cuando se empezó esta legislatura si es cierto estaban todos los subproyectos ya realizados era un plan de empleo que venía de la ley del decreto ley 3 de marzo del 2015 de proyectos para favorecer la inserción laboral de cooperación social y comunitaria emplea joven y emplea 25 más que se entregó por este ayuntamiento el día 7 de mayo de 2015 fue quien lo gestionó la señora Yolanda Peña cuando llegamos lo único que bueno gracias a que pude colaborar conseguí bajar un poquito el tema de los presupuestos que tenía que poner el ayuntamiento el dinero que tenía que poner el ayuntamiento para los materiales por lo demás estaba todo listo hubo un problema que ojalá hubieran sido los mismos y es que con fecha 29 de diciembre de 2015 la ley 2 barra 2015 en el decreto anula el anterior por lo tanto este programa ya no era válido y deja sin efecto abriendo nuevo plazo de solicitud para nuevos subproyectos con modificaciones por eso ahora se llama emplea joven 30 y emplea joven 30 más aparte de ampliar la edad también pone nuevos cauces y nuevas prioridades es por ejemplo ahora mismo el tema de que se mejore la empleabilidad y no tanto la inserción en el trabajo con lo cual dentro de los capítulos de los subproyectos que ponían ya no tenemos del 1 al 4 o del 4 al 10 que son las categorías profesionales sino que hay que basarlas en un catálogo de puestos complicando un poco más el asunto de ahí que venga el retraso simplemente porque la propia junta ha sido la que anuló ese decreto la que anuló ese plan de empleo después de todo el trabajo tanto de la corporación antigua como de la corporación de ahora y ha habido que rehacerlo cierto es que hay muchos subproyectos que hemos podido utilizar gracias a su gestión y muchos otros que hemos tenido que rehacer por el catálogo de puestos que ahora mismo existe que no es lo mismo que existía anteriormente a día de hoy el día 10 de este mismo mes el ayuntamiento y la corporación ya presentó por fin todos los subproyectos ya tiene la junta ahora mismo en principio dos meses y han ampliado un mes más para que ciertos ayuntamientos que tenían deuda puedan también presentarse por lo tanto tres meses para que la junta pueda contestar y dos meses para que el ayuntamiento empiece las contrataciones está claro que lo único que puede hacer ahora mismo la corporación de ese ayuntamiento es agilizar al máximo en tanto que la junta conteste sí a esos proyectos la rueda de prensa se dijo las ocupaciones donde cada uno debía estar inscrito quien no se haya inscrito tiene la suerte que tiene tres meses para hacerlo rápidamente y sí las ocupaciones donde cada uno se puede inscribir en el SAE o meterse en el garantía juvenil aquellos que tengan menos de 30 años si no lo han hecho si ya lo han hecho no tienen que volver a hacerlo tenemos tres meses pongamos que la junta ojalá se adelantara y contestaran dos meses pero eso no depende como ustedes saben no depende del ayuntamiento depende de la junta de Andalucía y su contestación nos encantaría que en agosto en julio estuviera todo el mundo contratado puesto que en el momento que salga sí les puedo decir porque estoy siguiéndolo muy 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 de cerca que va a correrse todo lo que se pueda para hacer las contrataciones pero hasta que la junta no conteste esta corporación no puede hacer nada más ni usted ni nosotros ni ellos gracias ¿podrían pasar documentación escrita al respecto como partidos de la oposición? claro si igualmente usted lo tiene publicado en la nota en la rueda de prensa que dieron pero una cosa en la nota y otra cosa somos partícipes de la corporación pero señora Cifrián señora Cifrián se lo he dicho antes pregunta respuesta si usted quiere pedir información tiene todas las delegaciones de este ayuntamiento abiertas en cualquier momento solo tiene que venir la alcaldía y solicitarlo como lo ha hecho en multitud de ocasiones pero es más le voy a decir a todos los vecinos que se encuentran registrados en el SAE o en la plataforma de garantía juvenil que no tienen que volver a registrarse pero que requisito fundamental está registrado para acceder a los planes de empleo y que sería una triste guasa que llegase un dinero de la Junta de Andalucía para un plan de empleo y tuviésemos que tirar de vecinos de otros municipios para cubrir las ocupaciones de los proyectos que se han solicitado por el ayuntamiento penal madera por eso le pido a todos los vecinos que aún no están registrados los menores de 30 en el SAE y en la plataforma de garantía juvenil y los mayores de 30 solo en el SAE y por supuesto en las ocupaciones que hemos ofertado hay un catálogo de ocupaciones que hemos ofertado que se encuentra en la página web del ayuntamiento y es importante que los vecinos se den de alta en esas ocupaciones a través de mejora de empleo en el servicio andaluz de empleo vale muchas gracias pregunta número 29 del Partido Popular sobre reducción de un carril en la antigua nacional 340 vecinos residentes y usuarios de la antigua nacional 340 la actualidad avenida Antonio Machado y avenida del Sol nos muestran su preocupación por la reducción de un carril en cada sentido de circulación de la citada vía con el fin de habilitar espacios y zonas de estacionamiento el motivo de la misma es que muestran sus dudas de si la medida cuenta con los informes policiales pertinentes en materia de tráfico y de seguridad por todo ello formulamos las siguientes preguntas ¿cuenta dicha medida tomada por el actual alcalde con los informes de seguridad pertinentes? en caso de ocurrir un accidente en la misma nos podría explicar a grosso modo cómo se puede acceder o evacuar a las víctimas de un siniestro teniendo en cuenta la existencia de un carril de circulación que tiene una mediana jardinada a un lado y otra una hilera de aparcamiento a ambos lados si existe un informe policial y un informe de bomberos por favor que nos faciliten muchas gracias señor ramundo si me permite señor alcalde intervenir para responder a estas preguntas puesto el motivo de intervenir en este tema es porque he comprobado como el mismo vuelve a ser recurrente una y otra vez ya que si no me equivoco es la tercera o cuarta vez que se trae a pleno desde que el equipo de gobierno decidió llevar a cabo esta prueba piloto y creo que además de responder a las preguntas este tema merece un análisis un poco más profundo primero ante todo debo decir que he constatado que la decisión estuvo fundamentada en la clara intención de que tanto la avenida Antonio Machado como la avenida del Sol se conviertan en un boulevard en el que otorgue más protagonismo a los peatones y ciclistas que a los mismos vehículos en tan sentido he verificado que se consultó primeramente al jefe de vías y obras quien vio con beneplácito llevar a cabo esta prueba piloto y quien para ello consultó previamente con el jefe de la policía local quien vio con muy buenos ojos que se lleve a la práctica esta prueba segundo debo insistir una vez más y creo que con esta ya son varias las veces que se dijo en los distintos plenos que esta es una medida transitoria y provisional que es una prueba piloto y que hasta ahora está siendo según fuentes consultadas una buena medida ya que son más los beneficios que los perjuicios y explicaré más adelante por qué esta medida está dando tan buenos resultados en este panel número uno se pueden apreciar los espacios ocupados por cada uno de los elementos que ocupan la vía tanto en un sentido como en el otro y lo que se propone de establecer en una primera instancia aparcamientos en línea a ambos lados al este y al oeste y que en el futuro como sabéis se pretende hacia el sur la línea de aparcamiento transformarla en carril bici tercero sabido es que cuando se toma una decisión cualquiera sea esta habrá críticas por parte de detractores y elogios por parte de partidarios pero según el muestreo que hemos hecho nosotros se han recibido más elogios que críticas ejemplo todos los hoteles y comerciantes de esta vía están a favor del cambio también sabemos que hay colectivos del transporte que no están muy de acuerdo pero aquí otra vez debemos hacernos la siguiente reflexión queremos una vía de alta velocidad en donde predominen los vehículos sobre los peatones y ciclistas o queremos un boulevard de paseo donde los turistas y las familias residentes puedan disfrutar de un agradable paseo por nuestro litoral benalmadense nadie puede negar que antes de que se ponga en práctica esta prueba piloto la inmensa mayoría de los vehículos tanto taxi como turismos circulaban a más de 80 km por hora e incluso se han detectado velocidades de más de 100 km por hora con el peligro y gran riesgo de accidentes que ello conlleva también se ha detectado que muchos conductores utilizaban esta vía para atravesar el municipio desde Fuengirola hasta Torremolinos o viceversa en lugar de ir por la autovía por lo que con esta medida se trata no solo de ganar más aparcamientos para los que vayan a nuestras playas no olvidemos que nuestros visitantes y turistas nos venían reclamando desde hace bastante tiempo dar solución al tema de la falta de aparcamientos para visitar las mismas tampoco se trata únicamente de disponer en el futuro inmediato de un carril bici tan demandado por turistas nacionales extranjeros y residentes sino intentar además de concienciar a los conductores a todos en general turismos transportistas taxis autobuses haciéndoles entender que esta es una vía considerada de travesía urbana en la que no se puede exceder de los 50 km por hora y que existe una autovía principal para salvar las distancias entre los municipios colindantes al este y al oeste y os pido perdón por ser tan reiterativo con este tema cuatro por otro lado debemos todos plantearnos la siguiente reflexión si pretendíamos transformar esta arteria en una vía de circulación considerada travesía urbana cuyo límite de velocidad no puede exceder de los 50 km por hora era fundamental coger el toro por los cuernos y tomar una medida una decisión arriesgada pero valiente como la que se ha tomado en varios paneles verán diversos tramos entre Carvajal y Flat Hotel en donde bueno ahí se puede apreciar la disposición de los carriles y de las líneas de aparcamiento quinto asimismo quiero destacar que en virtud de la gran afluencia de vehículos que se esperaban en el municipio para la semana santa y a modo de anticiparnos a los hechos hemos acordado con el concejal de tráfico de movilidad y seguridad ciudadana Javier Marín que se instrumentara la colocación de aforadores en algún punto crítico de la avenida del sol a efectos de cuantificar el caudal de tráfico en esta pasada semana santa y además requerirle al jefe de la policía local por ser una autoridad entendida en la materia la emisión de un informe preceptivo en relación al desarrollo y comportamiento de la vía en las actuales condiciones cosa que se ha llevado a cabo y a tales efectos el concejal Javier Marín gentilmente me ha suministrado los resultados de este control como así también un completo informe emitido por la jefatura de la policía local que paso a leer a continuación dando cumplimiento dando cumplimiento a su requerimiento de fecha 18 de marzo del 2016 en relación a la elaboración de un informe técnico donde se precise la evolución de las medidas en materia de tráfico y seguridad vial adoptadas el pasado primero de noviembre de 2015 en la avenida del sol y que supusieron la reducción de un carril de circulación en cada sentido en el tramo comprendido entre el complejo Sunset Beach al límite con el término municipal de Fuengirola Carvajal participa usted de lo siguiente se hace necesario precisar que el tratamiento de datos en la elaboración del presente informe están basados y aquí menciona los dispositivos electrónicos con los cuales se han tomado las medidas y paso a mencionar algunos párrafos en los que destaca la jefatura policial lo siguiente muestreo de velocidad entre vehículos que circulan en la avenida del sol en el año 2014 los vehículos controlados fueron un total de 2055 con una velocidad media de casi 49 kilómetros por hora en el año 2016 los vehículos controlados han sido 1.334 con una velocidad media de 33 kilómetros por hora aforo de vehículos que circulan por la avenida del sol en octubre del 2015 hubo una media diaria de 11.795 vehículos en el sentido Sunset Beach Torremolinos y en ese mismo mes en el sentido de Sunset Beach hasta Fuengirola de 10.031 vehículos en cambio en febrero del 2016 lo que antes era 11.795 es decir tramo Sunset Torremolinos de 11.795 se ha reducido a 9.332 y en febrero del 2016 en el tramo que va de Sunset Beach hacia Fuengirola en octubre del 2015 hubo una media diaria de 10.031 vehículos y en febrero del 2016 7.711 7.711 vehículos lo cual demuestra una notable reducción del caudal de tráfico en el análisis discriminatorio de la utilización de la vía por vehículos durante la semana santa podemos decir que en el tramo comprendido entre Sunset Beach y Torremolinos hubo una afluencia de vehículos de 5.989 y en el sentido de Fuengirola 6.116 vehículos en la comparativa de accidentalidad podemos decir dice aquí el informe de la policía local que en el año 2015 hubo 187 accidentes pero en todo Benalmadena en general y en el año 2016 esto se vio incrementado en 228 atestados pero en la Avenida del Sol en particular en el año 2015 hubieron 8 partes de accidente y en el año 2016 solamente 5 conclusiones transcurrido un periodo marcadamente superior al determinado en el informe de fecha del 25 de octubre del 2015 donde se establecía a modo experimental se mantuvieran durante 2 meses las medidas posteriormente analizar los datos se procede al estudio de los mismos es significativo observar como cuando la tendencia general de accidentalidad en el municipio de Benalmadena es ascendente en el tramo estudiado se observa una importante reducción tanto en el número de accidentes registrados como en la virulencia de los acontecidos de la comparativa de datos pre y post a la reducción de carriles en la vía de estudio se observa que la velocidad media de tránsito ha pasado de ser de 49 kilómetros por hora a 33 kilómetros por hora la circunstancia resultante tras la aplicación de las medidas correctoras que han supuesto un descenso de 15 kilómetros por hora destacable es el paulatino decremento en el número de vehículos que transitan por la avenida desde la aplicación de las medidas como contraposición se observa como en la última semana del mes de marzo se aprecia un considerable incremento en el sentido Fuengirola este puede estar estrechamente vinculado con la semana santa del 2016 que en el año anterior coincidió en el mes de abril el 43% de vehículos que circulan por la avenida del sol son conductores que acceden al casco urbano urbanizaciones o complejos de la localidad mientras el 56% restante utiliza la avenida del sol como conexión entre torremolinos y Fuengirola quiere decir que con estas medidas se está tratando de desalentar la circulación por esta vía para reducir el caudal de vehículos y del análisis genérico que hace la jefatura de la policía local de las conclusiones anteriores se desprende que con la aplicación de las medidas que llevaron a la reducción de dos carriles de circulación en la vía estudiada se ha conseguido primero una reducción del 37% en el número de accidentes de tráfico un ligero descenso en la virulencia y daños entre los que se registra en la actualidad 122.980 vehículos menos han circulado por este vial en el periodo analizado disminución de la velocidad de tránsito en un 31,3% lo que conduce a una simultánea reducción de ruidos y vibraciones descenso de la contaminación atmosférica así como una mejor adecuación de las características urbanas de la avenida en comparación a la configuración anterior cuando era la carretera nacional 340 por último el descenso en el número de vehículos que transitan por ella determina que ha existido un efecto disuasorio entre los conductores que eligían esta ruta para conectar con municipios limítrofes respecto de la reutilización del carril eliminado con destino inicial al estacionamiento se observa como en diferentes puntos del tramo estudiado se hace un uso intensivo del aparcamiento sirva como ejemplo la zona más cercana al núcleo urbano de Benalmadena Costa junto a las proximidades del centro de salud de Torre Quebrada Hipercor y el hotel Vest Benalmadena las cuales registran una intensa ocupación dependiendo de los tramos horarios de esto se desprende que el informe policial es absolutamente favorable y continúo 6 también quiero recordaros que en el plan estratégico Benalmadena 2025 mediante el cual se pretende obtener financiación de los fondos FEDER se han propuesto para llevar a cabo una serie de actuaciones que forman parte de una propuesta de remodelación integral de la avenida Antonio Machado con el objetivo de lograr una verdadera transformación de esta vía para cambiar su anticuado estado por decirlo de una manera sutil y dotarla de una imagen moderna y funcional ya que se trata del escaparate turístico de nuestro municipio en este sentido debo decir que existe un proyecto básico redactado por el arquitecto Francisco Fernández Ballestero y que fuera encomendado y aprobado por el anterior equipo de gobierno que abarca el tramo comprendido entre la rotonda de Solimar y la avenida de Las Palmeras respecto de este proyecto debo decir que una vez analizado el mismo por un servidor mi opinión personal y profesional es muy buena ya que en este proyecto se contemplan entre otras cosas la reducción de un carril en uno de los sentidos y el tratamiento de una gran plaza en el tramo que va desde avenida Solimar hasta casi avenida de Mijas incluyo podría llegarse hasta el carril del Ciroco y también se aprecia otra de similares características en el tramo que discurre delante de Pueblo Quinta desde la rotonda de Molinillos hasta las dependencias de Cruz Roja cabe destacar que el primer tramo mencionado el que va desde la avenida Solimar hasta la avenida de Mijas se financiará por el consorcio cualifica en estos momentos está en pleno proceso de licitación de la obra y su comienzo en principio estaría programado para después de verano sabido es que en este tramo el caudal de vehículo que discurre es bastante superior al que lo hace en el tramo que va desde Sunset hasta Carvajal por lo que me lleva a formular al equipo de gobierno una propuesta para que se lleve a cabo en los próximos tres meses abril, mayo y junio a ser posible la contratación del pintado de cómo quedarían esos carriles que discurren por este tramo desde Solimar hasta Carril del Ciroco con el objeto de verificar a modo de prueba piloto cómo se comportaría esta vía durante los meses de julio y agosto con el deseo ferviente de que los resultados obtenidos sean satisfactorios ya que de arrojar resultados negativos deberíamos desechar lamentablemente dicho proyecto y anular la adjudicación de las obras con esto quiero establecer a modo de análisis comparativo basado en el siguiente razonamiento si la prueba piloto consistente en la reducción de carriles en el tramo que discurre entre el Sunset y Fuenjirola con un caudal de vehículos medido en el mes de febrero de 2016 este denota un 18% menos respecto del tramo que va desde el Sunset hasta Torremolinos índices en descenso si los colectivos de tractores insisten en que la solución adoptada es errónea y perjudicial aludiendo a que se producen atascos entonces por una regla de tres simples podríamos especular diciendo que la reducción de carriles previstas en el tramo Sunset Torremolinos constituiría una de las peores soluciones impulsadas por unos y adoptadas por otros ya que no solo producirían atascos sino que la vía entraría en un colapso cosa que a mi modesto entender y después de analizar los informes de la jefatura policial entendemos que no ocurrirán ya que esta reducción a dos carriles se puso en práctica en Fuenjirola a partir de Carvajal y no hemos apreciado cuello de botella ni siquiera en los meses de julio y agosto del 2015 entonces ¿por qué los tendremos nosotros? en este sentido debo mencionar que los tramos en Torremolinos que van desde el Bajondillo hasta los Álamos el paseo marítimo que ellos tienen es de un solo carril en cada sentido y ahí se producen los atascos en verano provocados por la gente que quiere aparcar lo mismo ocurre en Fuenjirola en el tramo entre Torre Blanca y Castillo Sojail séptimo por último y en respuesta a la pregunta relacionada con los medios de evacuación en caso de siniestro o avería debo decir que el protocolo de actuación es el mismo que se llevaba a cabo cuando había dos carriles en cada sentido es por ello que no existe variación alguna al respecto y para ello me gustaría enseñar el esquema de evacuación que nos trasladan desde técnicos de vía y obra y la misma policía cabe destacar que estos tanto policía como bomberos como protección civil son entidades que están profesionalizadas y que están muy entrenadas para que se pueda evacuar rápidamente cualquier vehículo que tenga un siniestro por último os pido perdón por lo extenso de la contestación pero creo que ya es hora de que tomemos conciencia y nos pongamos de acuerdo del modelo de avenida del litoral que queremos para Benalmádena que esta propuesta también es mejorable se pueden disponer de carteles informativos que indiquen a los conductores cuáles podrían ser las vías alternativas para reconducirlo hacia otras de salida que contribuyan a la descongestión de la vía se puede utilizar el carril bici como una vía eventualmente de carril de emergencia se puede intercalar rotondas para facilitar cambio de sentido etcétera pero tenemos que tomar conciencia que si no apoyamos esta medida no vamos a poder contribuir a mejorar la imagen de esta gran avenida litoral que tenemos en Benalmádena nada más muchas gracias perdón muchas gracias señor Ramundo excelente respuesta creo que era todo bastante claro y luego si quiere usted el turno de roca y pregunta matiza lo que usted quiera vamos a seguir yo me quedo con un dato señor Ramundo que es que el 56% de los vehículos que circulan por esa avenida lo hacen para ir de Fongirola a Torremolinos cuando nosotros lo que queremos es que esa avenida quede para los visitantes o para los residentes sobre todo porque los visitantes vienen a consumir y a generar economía a Benalmádena pasamos a la pregunta al punto número 30 pregunta del Partido Popular sobre los refuerzos de los servicios municipales en la estación estival vamos a ver acabamos de pasar la semana santa que ha sido la antesala de la temporada estival y una de las cartas de presentación de los servicios que prestaremos a los turistas de cara al verano 2016 lo cierto es que los servicios que el ayuntamiento debe prestar en este aspecto no se han presentado en óptimas condiciones en muchos sitios durante estos días por todo ello formulamos las siguientes preguntas ¿nos podrían explicar cuáles son los refuerzos previstos de cara al verano no sólo de la empresa concesionaria de la limpieza del litoral sino por los propios servicios operativos municipales? ¿cuáles son los refuerzos de personal y medios que se han acordado con la concesionaria de este servicio? por parte de este gobierno municipal nos podría explicar e informar de las medidas previstas en cuanto al refuerzo de la plantilla y del personal de cara al verano en la zona del litoral ¿tiene previsto este gobierno municipal el contratar a desempleados locales para el refuerzo de la plantilla de limpieza de playas y toda la franja del litoral como es el caso del paseo marítimo? Creo que esta pregunta te la ha respondido antes de mi compañero pero vamos a ver lo mismo en el tema de la concesionaria de limpieza lo que se le ha pedido es que el refuerzo sea el mismo que de todos los años anteriores y se va a hacer el mismo refuerzo respecto a los a los trabajadores lo que se va a hacer exactamente lo mismo que en años anteriores tirar de la bolsa en 14 o 16 personas que es lo que se tira en los meses de verano para apoyar la limpieza en esos meses y más preguntas de que si tiene previsto contratar a los desempleados locales por el refuerzo de la plantilla vamos a ver entiendo que tú sabes que los desempleados locales solo se pueden contratar si están en bolsa entonces no entiendo la pregunta a los empleados locales lo que se podrá contratar es si se decide en el plan de empleo y si se llega en su momento si el plan de empleo va a ser para desempleados o para lo que va a ser se podrá contratar pero aquí los únicos desempleados que se pueden contratar son los que van en bolsa en el ayuntamiento de gran manera muchas gracias señor Villazón punto número 31 pregunta del partido popular sobre el refuerzo del servicio de recogida de basura el servicio de recogida de basuras y de residuos reciclables es crucial para la imagen acorde a las exigencias de nuestro municipio y a las exigencias que nos piden nuestros turistas hemos visto en los medios de comunicación que se prevé mayor afluencia turística para esta temporada 2016 que se espera fabulosa ¿se ha desarrollado ya algún plan para la ampliación del mismo de cara a la temporada estival? en caso afirmativo ¿qué personal se ha previsto contratar para el servicio de refuerzo ¿se va a contar para ello con desempleados locales? ¿se ha previsto un refuerzo en la limpieza de las zonas de las que se habilitan los contenedores? y en cuanto a la recogida de muebles y de podas ¿nos podría explicar qué se ha previsto para paliar la deplorable imagen que se presentó el pasado verano muchas de estas zonas? señor Marín sí pues señor Cifrán le informo en esta durante la semana santa hemos puesto en marcha un plan piloto que ya se había realizado en años anteriores y era una recogida puerta a puerta en varias zonas del municipio estas tres zonas son puerto deportivo paseo marítimo y el centro de arroyo de la miel todo lo que hay alrededor de la zona de recogida de basura de calle santelmo por lo que me ha llegado estoy a expensas de que me lleguen los informes por escrito los contactos que he podido tener con algunos de los comerciantes me dicen que la acción ha sido bastante bastante positiva porque el contar con una recogida puerta a puerta hace que no se ensucie tanto la calle al llevar las basuras y al mismo tiempo se pasa con mucha más frecuencia la otra pregunta que usted me me realizaba era que se hace que si hay en caso afirmativo que personal se ha previsto contratar para el refuerzo de este servicio y si se va a contar para ello con desempleados locales le indico con la propuesta que hay ahora mismo la empresa todos los años por el pliego entran cuatro trabajadores pues eso se mantendría y luego si se lleva a cabo lo que es la experiencia que hemos tenido ahora en Semana Santa entrarían siete trabajadores más estos once trabajadores pues la propia empresa tiene su bolsa de trabajo y salen de ahí le puedo comentar también que esto que en cuanto a los trabajadores pues me imagino que la empresa tendrá algunos que son del municipio y otros que son de fuera nosotros siempre le insistimos en la contratación de trabajadores del término municipal la tercera pregunta que si se ha previsto un refuerzo de la limpieza de las zonas en las que se habilitan los contenedores le informo que por el pliego actualmente se deben de limpiar cada una de las zonas cada tres una vez al mes en verano pasa al doble cada quince días y después en cuanto a la recogida de muebles y podas pues le indico que parte del refuerzo que se quiere meter para este verano es para eso para que haya más pasas y más veces con lo que denominan los técnicos el rebose y al mismo tiempo por otro lado también tener de lunes a viernes que es cuando más podemos menos acopio necesitamos hacer en el municipio y más podemos llevar a la planta de tratamiento de Mija que es donde se llaman las podas y los muebles que cierra los viernes por eso de lunes a viernes vamos a incrementar este servicio sobre todo por las tardes que es cuando vimos el año pasado que más acumulo había de estos desperdicios creo que si necesito alguna aclaración más es importante hacer un llamamiento a la ciudadanía que lo que es el camión de la basura puede pasar dos, tres, cinco veces al día y de esas cinco veces hay que pagarlas hay que pagarlas con el dinero de nuestros impuestos pero que aunque pasara diez veces mientras los vecinos no nos acostumbremos a echar lo que es la bolsa de basura dentro del contenedor a meter las podas en bolsa porque además la ordenanza lo permite dos bolsas diarias por vecino dentro del contenedor si no cumplimos las mínimas normas de limpieza nosotros mismos pues difícilmente podremos mantener un municipio limpio de cara al verano es importante la concienciación de toda la ciudadanía en este sentido ¿vale? y ahora vamos a pasar ya al turno de robo y preguntas y antes de pasar a robo y preguntas hay que responder creo que son dos preguntas del pleno anterior una relativa del señor Olea a lo que es el banco de ADN Canino que le va a responder la señora Ladaga si usted es tan amable gracias señor alcalde Juan en respuesta a tu pregunta del pleno pasado debo decirte que respecto a los avances sobre la creación del banco de ADN te informo que estamos a la espera de la aprobación de la ordenanza en pleno del ayuntamiento de Málaga aún no lo ha podido realizar y van por el quinto borrador cuando se apruebe en Málaga se lo daremos a nuestro departamento jurídico para adecuar nuestra ordenanza esto se realizará de esta forma debido a que la gestión del ADN Canino la hará el Colegio de Veterinarios de Málaga y para todo ello estamos en contacto tanto con el director de medio ambiente de Málaga como con el oficial mayor del Colegio de Veterinarios esta concejalía ya ha solicitado formalmente al Colegio de Veterinarios que cuando esté aprobada la ordenanza se proceda a firmar un convenio con este ayuntamiento que incluya la base de datos animales en Benalmádena que ya existe y la base de datos de perfiles caninos para ello previamente la Junta de Gobierno deberá autorizar al alcalde para firmar dicho convenio decirte que el ADN canino es importante para este equipo de gobierno y en ello seguimos trabajando muchas gracias señora Ladaga y luego otra pregunta que hizo usted que quedé en responderle por escrito era del parking de Polo Sol pero bueno como ya se ha respondido al señor Lara pero pregunté sobre la empresa que estaba realizando las tareas de apertura vamos la empresa que bueno al ser una concesión yo le puedo decir el propietario del parking quien es pero el propietario del parking no es quien está realizando ha subcontratado un tercero yo no tengo conocimiento de la empresa que está realizando porque bueno cada uno en su casa contrata el propietario es en teoría el grupo Tremont hiperauto que es una filial del grupo Tremont correcto muy bien y ahora si vamos a pasar al turno perdón señor alcalde falta otra en el pleno pasado hice un ruego sobre el tema del instituto de poder ceder a la Junta de Andalucía los terrenos que hay anexos a los que ya se le han se han puesto a disposición de la delegación de la finca Doña María la señora Elena Gález nos explicó y nos comentó que nos iba a traer una explicación más contundente sobre todo por el desistimiento que ha hecho la delegación de los terrenos de la finca Doña María para el colegio que nos comentó que ya no los querían no dije yo que no los querían dije que no habían contestado a que los querían que es diferente no han desestimado ni han estimado existe un silencio se supone que el silencio administrativo puede ser que lo que sea efectivamente de aceptación pero no existe una contestación ni a favor ni en contra del terreno he estado hablando tanto desde urbanismo como tú ya sabes que a educación le llega poca información de ese tipo sobre todo llega más a urbanismo y hablando con José Luis Cerezo me comentaba que no se había recibido contestación alguna ni a favor ni en contra qué es lo que podemos pensar pues que puede que sí pero a nosotros nos gustaría y por eso lo vamos a volver a mandar que contestaran afirmativamente de que aceptan ese terreno porque en cualquier momento pueden decir algo contrario con lo cual sería mucho más tranquilo para nosotros saber afirmativamente que les parece correcto yo es que como pedí información a los técnicos municipales para ver si había algún escrito había entrado algún escrito por parte de delegación porque me sorprendió lo que yo lo que yo pude entender en el pleno pasado hablando con el jefe de negociado de patrimonio con Fermín me comentó que en la historia de Benalmádena cuando ya se había se habían hecho todos los requisitos que la delegación pedía al ayuntamiento de sus sanaciones para poder hacer las puestas a disposiciones que delegación nunca o sea si no lo quiere lo dice claro pero cuando ya está todo hecho es que sí entonces yo sí les pediría yo sé que la Junta Andaluz de este año no ha presupuestado nada para Benalmádena para la creación ni de colegios ni de nada ya que hemos tardado siete años en conseguir que esos terrenos ya se queden limpios para poder hacer un colegio que no nos vuelva a pasar ahora con el instituto porque si dentro de siete años tenemos el mismo problema con el instituto del pueblo pues parece que no están tomando el pelo a nosotros y a todos los vecinos de Benalmádena por parte de la Junta yo les pediría que sabemos que este año la Junta no le va a meter mano a la finca doña María porque no lo ha presupuestado eso ya es obvio pero si exigirle a la Junta y que para eso sí que tenemos tenéis buena mano que exigirle para Benalmádena el colegio que hace ya siete años que nos lo pidieron y ya los terrenos están ahí cuando se solicitó ese terreno es verdad que en ese momento había una necesidad para primaria acuciante sin embargo después pasó como suele pasar en la mayoría de los casos que el número de matriculados cambia y el problema más acuciante se convirtió secundaria indudablemente hay que estar trabajando para el instituto de secundaria y para que también próximamente se contemple la construcción del de primaria porque si no es este año va a hacer falta en los próximos con lo cual vamos a tener y tenemos que trabajar para que para que no se atrase y no se convierta ya en un problema grave Muy bien ¿Quién va a realizar algún ruego? ¿Alguna pregunta? Vamos por parte señora Cifrián señora Galvez te dejo el último que sé que te gusta nada más ¿no? el señor Lara está ya apuntado muy bien pues empezamos señora Cifrián si está amable muy bien solamente me gustaría hacer una pregunta aquí en boche y sobre todo a ver si la señora secretaria me podría aclarar una una duda que se nos ha cuestionado que se nos ha planteado aquí en esta sesión plenaria en anteriores sesiones plenarias el señor alcalde nos ha dicho que en el ROF se contempla y no se contempla la posibilidad de que los señores que forman parte de la oposición puedan responder a la propia oposición hemos visto como en este pleno los señores que forman parte del grupo ya no adscrito no responden a la oposición estos señores ya no forman parte de la oposición o pueden contestarnos ya como oposición como equipo de gobierno cuando anteriormente se nos ha negado a eso no entendemos le voy a responder yo mismo estos señores le han contestado porque yo mismo le he encomendado una tarea a través de la delegación especial y como la pregunta es relativa a esa tarea que ellos tenían encomendada por eso no han respondido ¿le parece? ¿tiene alguna otra pregunta? el ROF señora secretaria permite que la propia oposición pueda contestar en el pleno porque nos contaban hace unos días que el propio ROF impedía a la oposición contestar en el pleno sin perjuicio de que se haga un análisis con la legislación por delante de forma más detenida las sesiones las dirige el señor alcalde y si estima dar la palabra para contestar a cualquier pregunta a cualquier concejal es oportuno que lo haga es lo único que en estos momentos puedo vertir Muy bien ¿alguna pregunta más señora Cifrán? Bueno se nos da la oportunidad cuando hacemos ruego y pregunta a hacer aclaraciones sobre los mismos ruegos y preguntas ahora en Boche pues los voy a hacer si se me permite cuando hemos preguntado sobre el tema del refuerzo del personal respecto a la empresa concesionaria que lleva el tema de recogida de residuos sólidos que coincide con la misma que lleva a playas usted me ha contestado señor Marín que hay en total entre 14 y 16 personas esa empresa ese personal 11 pero me ha dicho que vale ese es el mismo personal que se va a ampliar para la limpieza del litoral o solamente se refería usted a la residuos muy bien muy bien muchísimas gracias otra aclaración respecto a otra de las preguntas formuladas por nosotros que como no nos lo dejan hacer en ese mismo momento la vuelvo a hacer ahora cuando el señor Oscar Ramundo señora Cifrián cuando usted haga una pregunta en la exposición de la pregunta incluya todas las aclaraciones que usted estima oportunas pero es que el reglamento dice pregunta respuesta no hay lugar a debate entonces si usted sabe formular una pregunta hágalo de forma como cuando yo estaba en la oposición yo intentaba hacer la pregunta toda del tirón y usted no me dejaba responder y así era y además lo dice así el reglamento entonces inténtelo usted si tiene esa capacidad inténtelo la diferencia es que usted no dejaba hablar a la señora presidenta usted interrumpía constantemente cuando era oposición usted está callada usted es verdad que sí deja hablar al señor presidente venga continúe por favor respecto al señor Oscar Ramundo cuando nos ha estado explicando toda la remodelación del antiguo nacional 340 había una serie de dudas en ese plan de evacuación que se nos ha mostrado se nos ha mostrado en un plano que los propios ciudadanos no han podido ver así que por favor si verbalmente me podría explicar según hemos visto lo que hemos entendido yo no lo sé el resto pero lo que hemos entendido es que en ese plan de evacuación si ocurre en el sentido por ejemplo hacia Fuenjirola lo que harían es desplazar y subir la mediana o sea abordar lo que es la mediana jardinada y tirarse hacia el carril contrario eso es el plan de evacuación por lo menos para que los ciudadanos lo sepan porque nos lo han explicado mediante un plano pero los ciudadanos no tienen acceso a ese plano así que como esto es un pleno que es para el bien de los ciudadanos por favor si verbalmente nos puede decir en qué consiste ese plan de evacuación el micro señor Ramundo por favor lo vamos a explicar brevemente pero también le vamos a hacer llegar copia a ustedes y también lo vamos a publicar para que todo el mundo se entere de este tema digamos que aquí están acotadas cada una de las vías si se produce un siniestro esto obviamente va a formar un atasco pero dadas las dimensiones que tiene la vía actualmente y contemplando que aquí hay una línea de aparcamiento que se supone que puede estar ocupada hay medidas suficientes para que los vehículos se recuesten contra la mediana y puedan pasar desde coches de bomberos desde camiones de bomberos hasta incluso por supuesto ambulancias así que incluso después cada cada x metros y sobre todo donde están los pasos de cebra hay unas líneas que actualmente tienen unos volardos que la gente de policía bomberos y protección civil los pueden quitar fácilmente y pasar tanto los vehículos de emergencia como otros vehículos de un sentido al otro después también la policía lo que puede llegar a hacer es si no puede acceder por la parte digamos en el sentido de la vía una vez que se corta el tráfico si aquí hay una avería un incendio puede acceder desde algún cambio de sentido por alguna otra vía alternativa y acceder aquí para socorrer este vehículo en el sentido contrario o sea que vías digamos posibilidades para poder digamos salvaguardar o solventar cualquier situación de accidente las hay esto digamos que nosotros lo que vamos a hacer es incluso solicitarle a la policía y a protección civil y a bomberos que nos suministren ellos ya sus planes oficiales de evacuación y eso es lo que le vamos a hacer llegar a ustedes y a toda la población ¿otra pregunta señora Cifra? le agradezco al señor Oscar Ramundo la dirigencia y sobre todo el tono en el que usted se dirige a nosotros muchísimas gracias respecto al tema del Cade señora Sherman en el convenio que nosotros hemos solicitado y que se nos ha facilitado se habla del uso de la me habla usted ahora de un uso sociocultural o algo así pero en todo momento se habla de la posible biblioteca municipal se habla de la posible no de la posible sino se se ubica una biblioteca municipal ahí viene viene contemplada el desarrollo de la biblioteca municipal en lo que es el Cade o tienen contemplado ese proyecto en otro en otra ubicación porque en el convenio que ustedes me han facilitado en todo momento se habla de la biblioteca municipal pone el ayuntamiento de Menal Madre donde usted puede instalar la biblioteca municipal constantemente hace alusión a una biblioteca municipal y nos gustaría saber si eso es así el documento que ustedes tienen es un primer borrador y como evidentemente en las reuniones se hablan de muchísimas cuestiones se habló de un uso sociocultural que podría ser la biblioteca municipal y las personas que redactaron eso que no somos nosotros han sido los responsables de Andalucía Emprende pues en ese momento de redactar un borrador pusieron la biblioteca pero eso es uno de los puntos que se está corrigiendo y lo vamos a dejar más ampliado porque evidentemente hasta que no lo tengamos finalizado y no tengamos sobre todo hecho las cuantificaciones económicas no queremos cerrar la posibilidad a cualquier otro uso pero siempre de carácter sociocultural y sobre este mismo aspecto de preguntarle en una rueda de prensa y en una nota de prensa que mandaron ustedes su propio equipo de gobierno y su propio gabinete de comunicación se habló de la conmutación de este espacio por el actual espacio de Andalucía Emprende que tiene y que nosotros cedimos en el edificio Innova me dice usted que no y esa nota de prensa la tenemos todos la mandaron ustedes a los medios de comunicación y el señor alcalde lo dijo que se iba a conmutar por ese edificio no sé por qué ahora me dicen que eso no se ha dicho nunca Yo no he dicho que no se haya dicho nunca yo he dicho que lo que se va a hacer allí o lo que se trabajará en un futuro cuando ya terminemos de concretar el local de aquí de Benalmadena Pueblo nos pondremos a perfilar qué tipo de gestión y de ayuda nos prestarán ellos con la gestión del vivero pero ahora aprovecho yo para hacerte una pregunta porque hablas allí de que vosotros habéis cedido lo que vosotros cedisteis al Cade es la oficina que ellos tienen ahora mismo allí en el Innova vosotros al Cade no la habéis cedido en ningún momento el vivero no es que no he entendido muy bien esa apreciación que tú has hecho Ya me haya explicado mal ustedes vosotros en una rueda de prensa dijisteis que ese centro que el centro el Cade se podría trasvasar al uso municipal como contempla este borrador yo no sé si al final quedará así en 20 años y a cambio la Junta de Andalucía fue la nota de prensa que vosotros mandasteis no es más vosotros a cambio cedíais cedíais y conmutabais ese espacio en esos 20 años Andalucía Emprende para el actual para donde ahora mismo están actualmente o sea se hablaba de ceder las instalaciones y de dejárselas a ellos conmutarlas en ese momento creo que no me has entendido la pregunta te vuelvo a decir esas instalaciones se le van a dar a la Junta de Andalucía aunque ahora mismo hacen uso de ellas pero es propiedad de titularidad municipal esas instalaciones se les va a dar la titularidad a Andalucía Emprende como te he dicho en varias ocasiones te he respondido perfectamente estamos trabajando ahora en la cesión del espacio del CADE de Benalmadena Pueblo de la Junta de Andalucía para uso del municipio y cuando terminemos ese expediente nos pondremos a concretar qué haremos con la gestión o no gestión del vivero municipal y te recuerdo que vosotros firmasteis un convenio con el CADE por el cual les cedéis el uso del despacho que ellos tienen ahí y así es como está ese expediente ahora mismo es decir con el vivero municipal y con la oficina que ya el CADE disfruta en el edificio Innova de momento no estamos haciendo nada no estamos ciñendo a ese borrador de convenio que vosotros tenéis estamos trabajando sobre él y estamos intentando que ese edificio se quede para el uso sociocultural de Benalmadena Pueblo que como todos sabemos es bastante bastante necesario o sea que aclaremos que se va a ceder el CADE sin pedirnos nada a cambio sin pedirnos el centro de Innova eso es lo que quiere decir usted nos van en la cesión que se está trabajando es el local de Benalmadena Pueblo una parte como viene dicho en la primera contestación se queda como lanzadera de empresas que gestionarán ellos directamente y el resto del espacio se usará para un fin sociocultural para los ciudadanos de Benalmadena Pueblo por lo tanto no se modifica nada lo del Innova vamos a dejar aquí el debate porque es que esto parece un partido de tenis señora Cifrán se lo explico yo son dos cosas totalmente distintas ¿lo entiende? vamos a arreglar primero el borrador de la cesión del CADE y luego se avanzará en potenciar o en mejorar el CADE que tenemos en el edificio Innova ¿lo entiende ahora ya o no? ¿lo entiende ahora o no? ¿tiene alguna otra pregunta? pues continúe por favor en plenos anteriores solicitamos la colocación de un espejo para la salida sobre todo en la avenida en la antigua carretera del Sol de acceso de la costa al pueblo de un espejo para los que viven en la zona de la finca de la Carraca lo colocaron muchísimas gracias por colocarlo pero ahora lo han roto al igual que han roto el del camino de la estación así que por favor nos gustaría que se arreglara muchísimas gracias señor Rodríguez a mí no me agradece el tono hombre no el mismo pero es es más es más directo bueno que tomo nota con el tono este con el tono te lo agradezco te lo agradezco Salvador bueno señora Cifriaga alguna cosita más nada más señora Galvez por favor sí muchas gracias buenas tardes a todos ya yo lo que quería preguntar es por aclararme esos encargos especiales que le tiene usted realizados a los miembros del grupo que ahora son no adscritos si son encargos concretos para cosas específicas si son cargos de carácter exclusivo y además si eso implica algún tipo de incompatibilidad para el ejercicio de algún trabajo profesional fuera de lo que es estos encargos de ayuntamiento que usted le está realizando a los señores del grupo no adscrito bueno si quiere le daré una respuesta más detallada por escrito pero entiendo que una cosa son los decretos donde se le encarga el determinado asunto y otra cosa son las dedicaciones que permiten o no compatibilidad con otro tipo de entiendo que hay una diferencia una persona puede estar en la oposición y tener una dedicación exclusiva que le impide hacer otro tipo de trabajo o puede estar en el gobierno como ocurre con un concejal mío y tener compatibilidad para hacer otro trabajo son cosas distintas estar en el gobierno con lo que es la dedicación que tienen a la labor que realizan ¿te parece? pues tienen la misma que la señora Cifrián una dedicación exclusiva o sea que tienen dedicación exclusiva y no tienen entonces tienen incompatibilidad para el ejercicio fuera de ayuntamiento bueno efectivamente con la señora secretaria eso se dio cuenta el pleno eso está publicado y es público y bueno ahí no hay nada sigue todo exactamente igual no había ningún tipo de cambio ¿te parece? ¿alguna pregunta más señora Calves? señora Macías Buenas tardes los comerciantes de la avenida de las palmeras a la altura de la rotonda del club de raqueta nos informan del malestar que existe por la masiva retirada de vehículos por parte de la grúa municipal cuando los conductores aparcan por un periodo corto de tiempo por lo que hago el siguiente ruego pedir un estudio técnico por parte de la policía o la delegación competente para resolver el malestar existente y buscar una alternativa a este problema que tienen en esta zona ahora mismo y de hecho me consta que los comerciantes han pedido por escrito bueno han hecho un escrito con esta reivindicación le indico que no solamente un escrito sino que me entrevisté yo personalmente con ellos y se está trabajando en habilitar una zona no de aparcamiento pero sí de cambiar la señalización ¿vale? para permitir esa bajada y subida de pasajeros ¿alguna cosa más señora Macías? ¿señor Olea? Sí, buenas tardes bueno un asunto que uno de los colectivos sociales de nuestro municipio se pusieron en contacto con nosotros para trasladarnos la necesidad de reponer algunas peldaños de las pasarelas de la playa adaptada de los maites que estaba un poco deteriorada y simplemente es para trasladarlo a la concejala delegada para que lo tenga en cuenta y luego otro ruego otra pregunta que hicimos en anteriores plenos sobre si podíamos tener acceso al proyecto del Parque Albaitar o lo que haya que el señor concejal delegado pues nos ofreció muy amablemente esa posibilidad de tener un encuentro una reunión pues para bueno para intentar entre todos ver en qué estado se encuentra y poner nuestro granito de arena para que sea una realidad para Benalmadre ¿el estado en el que se encuentra en el que usted lo dejó exactamente? digo su equipo de gobierno que no hay no hemos podido avanzar mucho más solamente va a ver estamos planteando una primera línea de actuación en la zona sur pero en el momento que la tenga pues como fue mi compromiso le hablar lo citaré y se lo mostraré ya ya pero es que usted vamos a ver la pregunta no fue esa que no se ha hecho le reitero mi contestación que no habéis hecho nada durante esta está como lo dejó su grupo registre la pregunta para el próximo pleno es mucho más fácil no, no, no anterioridad no se nos ha contestado y simplemente si estaba registrada se le contestó señor Olea si estaba registrada se le contestaría la pregunta usted le registró la pregunta por supuesto y se le contestó y se le contestó no, no, no se me dijo que se me iba a contestar en el siguiente pleno no, porque no la haría usted registrada no, porque simplemente la pregunta era tener en cuenta el ofrecimiento nuestro para acceder tener una reunión con usted y visualizar el proyecto para entre todos entre todos tirar adelante y ver qué podemos hacer simplemente es esa estábamos pendientes de que usted nos llamara a nosotros eso es lo que usted dijo aquí en este pleno para ver el estado simplemente eso una pregunta muy blanca tenemos ya tenemos una agresividad ninguna pero la quiero hacer el amor y no la guerra se acabó se acabó señor Olea no es más fácil directamente hacer el ofrecimiento cantar por las ramas con preguntas nos avisan cuando ustedes se vayan a hacer el ofrecimiento ya lo ha hecho se acabó señor Olea ¿tiene alguna pregunta más? no, la voy a volver a registrar porque parece que ustedes pasan de esas preguntas señora Cortés usted tiene que responderle una pregunta señor Olea ¿verdad? no, sí el ruego que me hace sobre las pasarelas de las dos playas adaptadas es decirte que para este verano las dos zonas las pasarelas van a ser todas nuevas y no van a ser de madera van a ser de un material mucho más accesible para que ellos tengan más facilidad a la hora de pasar por ahí ¿vale? para este verano espero que estén todas cambiadas ¿vale? bien, pues muchísimas gracias muchas gracias señor Olea señor Serrano bueno, buenos días buenos días a todos no es por incidir sino por intentar de mejorar referente a a la pregunta 29 ¿no? donde el señor Oscar bueno y esto también para el señor consejero delegado de de movilidad para mejorar y sobre todo para intentar de proteger a los usuarios a los usuarios más hay defenso de nuestras vías ¿no? como ha hecho usted anteriormente referencia a los peatones a los ciclistas pues el el ruego en el sentido del ruego es el que manden ustedes a los técnicos que corresponda porque se han detectado ciertos ciertos errores a la hora del del pintado en algunos pasos de peatones como puede ser el que está en sentido en la salida de la rotonda de Flat Hotel sentido Torremolino que una vez que salen ustedes se sale de la rotonda tenemos una alineación de aparcamiento tanto a la derecha bueno en el sentido de Fuengiro a la izquierda que los peatones que vayan a utilizar y que estén utilizando en este momento dicho paso de peatones tienen que para tener una visibilidad completa de todos los vehículos que le llegan tienen que iniciar yo lo que es la entrada en el paso de peatones porque le dificultan los vehículos que estén aparcados esto se soluciona simplemente con la eliminación de dos aparcamientos con un rayado en un sentido y en el otro pues como los técnicos crean crean que eran oportunos con ocasión de esto pues revisar porque hay otro hay otro paso peatones más que puede tener este problema pero bueno es revisarlo y como se trata de una experiencia piloto pues evitar cualquier accidente desafortunado en esa vía en este mismo sentido usted también ha hecho referencia a otro colectivo como como son los ciclistas y lo que sí le rogaría que tanto en esa vía y aquí se iba para el consejero de movilidad y de deporte sobre todo de movilidad que tanto en esa vía o en la subida de la zona de arroyo de la miel hacia Benalmádena porque es el paso que utilizan muchos ciclistas como habrán podido comprobar para la subida a Mijas que es una de las rutas que se suele utilizar lo que es la antigua la antigua 340 y la subida de la carretera Costa del Sol son viales utilizados frecuentemente por ciclistas bueno pues hay un tipo de señal que me van a disculpar ustedes porque no me he traído la fotografía en grande pero bueno el señor Arcade lo podrá ver se trata de unos paneles que ya se están instalando en muchos municipios donde se avisa a los usuarios de las vías con vehículos a motor pues el tránsito habitual de ciclistas por esa zona y donde se marcan todo es decir se marca la distancia que tienen que guardar con respecto al ciclista a la hora del adelantamiento creo que no solo para reforzar la seguridad la seguridad de estos usuarios en nuestros viales de nuestros municipios sino también porque adoptando esta medida el ayuntamiento de Benalmádena sería pionero frente a los municipios colindantes creo que es bueno y mejoraría la calidad de seguridad de nuestros viales ese en primer lugar pues no 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 yo sé de cuál de cuál me habla y lo lo voy a mirar y vamos me parece una idea fabulosa y bueno que acepto el ruego y voy a intentar hacerlo muchas gracias el siguiente creo que bueno sería para la señora concejala de de medio ambiente y también para el señor concejal de deporte como bien conocen tenemos seis rutas de senderimos en el municipio ¿no? de la que viene mucho la verdad que viene muchos visitantes incluso se han llegado a organizar tenemos a lo largo del año varios eventos que transcurren por ellas bueno pues de las seis rutas hay todas terminan justamente tienen salida hacia la carretera o bueno y por la parte superior se unen con la ruta el número seis que es la que va por todo por llamarlo de alguna manera por toda la cordillera por toda la parte alta de nuestra sierra pues bien en la ruta número cinco el inicio de la ruta número cinco que se encuentra a la altura de la estupa que es la que sube a la antena por la parte de las cuevas de las minas de la trinidad pues si cogemos en sentido contrario que sería a la derecha una vez que subimos ahí se podría iniciar una nueva ruta si usted quiere podemos quedar un día es una ruta de aproximadamente unos dos kilómetros acompañado con los técnicos porque podemos abrir una nueva ruta que está ya habilitada lo único que tendríamos que hacer es señalarla y uniríamos con un circuito circular y uniendo de forma vertical con la seis es decir uniríamos la cinco con la cuatro y con la tres incluso con la dos si tendríamos un circuito circular donde el usuario o el senderista o las prácticas de trail que quieran utilizar nuestra sierra no tienen que salir a la carretera para seguir continuando las rutas de senderismo es una ruta de unos dos kilómetros que ya está habilitada y lo único que tendríamos que hacer es señalizarla estos son los dos ruegos que he querido presentar muchas gracias muchas gracias en serrano señora cortés si te acepto el ruego y te aviso vale para quedar para ver esto de todas formas como sabes que bueno tenemos el proyecto del bypark que fue lo que presentamos en fitur que venían contempladas la apertura de varias rutas por si coincide con algunas nos sentamos vemos el proyecto y por supuesto vale lo iniciamos muchas gracias señor Lara por favor tiene usted también alguna pregunta gracias señor alcalde de nuevo bueno yo creo que también tengo una vez que finalizada haber finalizado la semana santa decir que sería importante los folletos de semana santa que también se contemplase mínimo el inglés que es una cosa que yo ruego que por favor se contemplen esos folletos porque hay personas que vienen de afuera y de pregunta por los eventos en semana santa que no se han contemplado es un ruego que yo hago que yo creo que una cosa que sería beneficioso para el municipio también me gustaría saber en relación ya que estamos hablando de semana santa a la concejala el balance que ha tenido el paso al respecto y si quiere termino con la pregunta que también es relacionada con la semana santa si hay o va a haber un plan de choque en relación con la acera que se ha vertido en el suelo del municipio señora chelma por favor gracias señora lara si sobre si se pudieran hacer los libretos en inglés lo tenemos vamos a aceptar el ruego y es algo que hemos detestado en este sentido también desde otras delegaciones se han empezado también a hacer algunas reuniones informativas al respecto para la comunidad inglesa por lo menos para la que ya es residente y sobre el paso si te parece en el próximo pleno te traigo algo un poco vamos a ti y a todo el pleno traigo algo un poco más explicativo y en más detalle pero vamos si grosso modo yo creo que el resultado del paso este año ha sido bueno y así nos lo han trasladado los participantes tanto los actores como como la directora y muchos espectadores pero ya ya os digo que para el próximo pleno os traigo algo un poco más más detallado al respecto respecto a la acera sí estamos trabajando en ello lo que pasa es que es muy lento son muchas zonas y hay mucha acera y es verdad que es peligroso o sea que estamos en ello y vamos a proponer no que quiten las velas pero sí que a ver si pueden ponerle algo para que caigan menos al suelo porque es un problema ¿vale? pero estamos trabajando para sacar muy lento con agua caliente pero tenemos una brigada trabajando ¿vale? El año que viene la comisión de festejos vamos a proponer precisamente en Semana Santa que sea obligación de las cofradías salir a la casilla si ya lo estiman oportuno vamos a intentar que así sea porque además supone un ahorro para todos y vamos a proponerles que lleven un cucurucho todas las velas entiendo que habrá gente que no que no lo lleve pero si podemos evitar el 70 o el 80% de la acera en el suelo pues hemos conseguido un gran ahorro ¿alguna pregunta más señora Lara? nada más señora Olmedo por favor sí, bueno lo mío lo mío rápido simplemente que en el punto 2 del pleno se me ha nombrado y no he querido interrumpir no sé exactamente por qué está el informe que yo pedí personalmente al interventor en ese expediente lo cierto es que a lo mejor se ha colado pero bueno ya que se hace mención a ello aclarar para que luego no haya dudas ni malas interpretaciones ni que ese informe igual que muchísimos otros informes que hay siempre pedimos un informe porque tenemos la mala costumbre mis compañeros y yo de preguntar a gente que sabe más que nosotros o de asesorarnos antes de dar ningún paso entonces es un mero informe como muchos otros que le hemos preguntado al señor interventor para saber derechos obligaciones y uso tanto del dinero de la agrupación municipal como los derechos y uso del dinero que pudiese o no pudiese tener como persona no escrita para utilizarlo todo legítimamente gracias muchas gracias señora Olmedo pues si no hay nada más levantamos la sesión y que tengan un buen final de mes muchas gracias a todos gracias 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 gracias